Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, SQ Novelas Ligeras presenta. El Monarca de las Sombras. En el mágico mundo llamado Aurora, el joven Evan posee un físico único. Sin embargo, este don especial parece inútil en las constantes batallas por el control del reino, donde cazadores, caballeros y bestias mágicas se enfrentan sin cesar. Durante un entrenamiento en los bosques, Evan cae en una extraña caverna y se encuentra cara a cara con criaturas mágicas que amenazan su vida. Al borde de la muerte, escucha una voz misteriosa que le ofrece cumplir su deseo más profundo a cambio de un gran sacrificio. Aunque cree estar haciendo un pacto con un demonio, Evan, desesperado por sobrevivir, está dispuesto a aceptar el trato sin saber exactamente qué perderá. Evan descubre que el precio que pagó es su propio físico, el cuerpo del Monarca de las Sombras. Esta decisión lo arrastra a una lucha sombría entre poderes ancestrales, donde dioses antiguos y demonios se disputan el dominio absoluto. Ahora, Evan debe descubrir que ha recibido a cambio de su sacrificio y aprender a utilizarlo para enfrentarse a los peligros y enemigos que amenazan no solo su vida, sino también el destino de Aurora y los diferentes planos. ¿Podrá Evan dominar su nuevo poder y reclamar su verdadero legado, o será consumido por las sombras que una vez gobernó? Descubre más, link en los comentarios. Capítulo 1. Así es como voy a morir en esta vida, dijo Evan mientras yacía en el suelo de un pasillo oscuro, la sangre seguía saliendo de su espalda, había una marca de garra en su espalda y su carne estaba completamente desgarrada. Quien causó esta herida fue muy poderoso porque incluso sus huesos eran visibles desde la herida. Su cabeza también estaba sangrando, por la herida en su cabeza estaba claro que algo muy fuerte golpeó su cabeza ya que incluso el hueso de su cráneo estaba fracturado. Desde el día que abrí los ojos en este mundo supe que mi vida sería patética. Pensé que moriría a manos de alguna poderosa bestia o cazador, incluso pensé que simplemente me suicidaría por no poder mejorar mi vida. Propio poder, pero nunca pensé que moriría por perder sangre murmuró Evan mientras su voz comenzaba a desvanecerse y la oscuridad comenzaba a engullir toda su visión. Espero que en mi próxima vida pueda disfrutar de una vida normal y no quiero en absoluto nacer con un físico único dijo Evan antes de que la oscuridad lo envolviera por completo. Pero justo cuando la oscuridad lo envolvió por completo escuchó una voz fría que quiere sacrificar. Evan cuya visión estaba envuelta por la oscuridad escuchó la voz fría y sus ojos se abrieron un poco ganando un poco de claridad, pero aún no puede mover la cabeza y mucho menos mirar a su alrededor para buscar a la persona que acaba de hablar con él. ¿Quién eres? Preguntó Evan con voz débil. ¿Qué quieres sacrificar? Pero nadie respondió a su pregunta y volvió a escuchar la misma voz. ¿Es esta la voz de un demonio que está aquí para recoger mi alma como sacrificio después de mi muerte? Pensó Evan cuando escuchó la palabra sacrificio. ¿Qué quieres sacrificar? Evan escuchó la misma voz nuevamente preguntándole qué quería sacrificar, Evan apenas podía pensar en lo que estaba pasando ya que perdió demasiada sangre y su mente no funcionaba correctamente después de los eventos recientes. ¿Qué obtendré después de sacrificar algo? Evan hizo una pregunta diferente esta vez y, para su sorpresa, esta vez recibió una respuesta. Puedes conseguir cualquier cosa siempre y cuando lo que sacrifiques tenga suficiente valor respondió la voz en el mismo tono frío. ¿Puedo conseguir cualquier cosa? Esta es la misma línea que dice todo diablo antes de pedirle a alguien que sacrifique su alma, pensó Evan después de escuchar que puede pedir cualquier cosa. No hay manera de que vaya a sacrificar mi alma a un demonio, aunque mi vida esté llena de mierda. Aún así no quiero convertirme en esclavo de un demonio sacrificando mi alma. ¿Pero entonces qué debo sacrificar aunque él es un demonio ya que me está pidiendo que sacrifique algo? Significa que no puede hacerme nada si no sacrifico mi alma, pensó Evan mientras su visión comenzaba a oscurecerse nuevamente. Los efectos de la pérdida de sangre comenzaron a mostrarse nuevamente y Evan sabía que si cerraba los ojos no podría volver a abrirlos, así que comenzó a pensar que podía sacrificar para curarse y salir vivo de aquí. Entonces Evan recordó por qué está en esta situación, todo esto está sucediendo porque poseía algo que le impedía mejorar su poder aunque no sé si esto tiene el valor suficiente para curar mis heridas, no voy a perder nada por sacrificar esta mierda por otro lado, solo me beneficiará ya que incluso si muero después de sacrificarla, tendré la seguridad de que esta cosa no vendrá conmigo a la próxima vida pensó Evan y finalmente decidió que va a sacrificar. Quiero sacrificar mi físico de sombra dijo Evan con voz débil pero no recibió ninguna respuesta sino que un humo negro se acercó a él y cubrió todo su cuerpo. Después de 10 segundos la bata negra desapareció y volvió a escuchar la voz fría. ¿Qué quieres a cambio de tu físico? Cura todas mis heridas y dame algunos núcleos, aunque Evan solo quería curar sus heridas, aún así pidió algunos núcleos. Si la voz se negó a darle núcleos, retrocederá, pero si la voz accede a darle núcleos, lo hará. Podrá mejorar su poder porque el físico que lo restringía para aumentar su poder desaparecerá con este sacrificio, y podrá usar núcleos para mejorar su poder. Evan esperó un rato y la voz fría finalmente respondió tu físico tiene suficiente valor para este intercambio, comenzando el ritual de sacrificio de repente todo es alombrillo en un color rojo oscuro y Evan que estaba a punto de desmayarse. Escuchó la voz fría nuevamente no puedes sacrificar tu físico en tu condición actual, morirás si sacrificas tu físico sin sanar tu cuerpo así que yo voy a curarte primero para completar el sacrificio, pero como te estoy curando primero sin conseguir nada recibirás solo el 50% de núcleos que te iba a dar antes. Evan estuvo de acuerdo sin dudarlo ya que nunca esperó recibir ningún núcleo desde el principio. De repente, el humo negro envolvió su cuerpo nuevamente y descubrió que su cuerpo comenzó a sanar rápidamente y en solo 5 minutos estaba completamente curado. Evan revisó su espalda y descubrió que estaba completamente curada, incluso su cabeza fracturada estaba completamente curada y no había más heridas en su cuerpo. Ahora sacrificando tu físico Evan escuchó la voz fría nuevamente y el humo negro lo envolvió nuevamente. Pero esta vez, en lugar de sentirse renovado como la última vez, Evan sintió un dolor como nunca antes. Algún grito lleno de dolor salió de la boca de Evan cuando sintió que algo estaba destrozando su cuerpo. Pero sin que Evan lo supiera al sacrificar su físico finalmente despertó algo dentro de él que estaba siendo superado por su físico durante años, incluso la persona que hizo el intercambio con Evan no sabía que al tomar el físico de Evan despertó algo que casi estaba olvidado en historia. Hace 12 horas anillo anillo dentro de una pequeña habitación, un niño estaba durmiendo cuando de repente escuchó sonar su teléfono, levantó el teléfono y escuchó la voz de otro niño. Evan, ¿qué estás haciendo hoy? Nuestro grupo va a realizar una incursión dentro de una mazmorra, ¿quieres venir con nosotros? Le preguntó Mike, uno de los compañeros de clase de Evan. Tengo que ir a algún lugar hoy, ustedes pueden ir solos respondió Evan y cortó la llamada sin esperar la respuesta de Mike. Después de cortar la llamada, Evan apretó los dientes y dijo. Este bastardo siempre intenta humillarme preguntándome si quería ir al calabozo con ellos, sabía que no puedo aumentar mi poder con la ayuda de esos núcleos. Evan trató de calmar su mente y se puso de pie, Evan parecía tener alrededor de 18 años. Su cabello y ojos son completamente negros oscuros y su piel es de un blanco pálido completamente opuesto al color de su cabello y ojos. Mide alrededor de 180 centímetros de altura y se ve muy guapo teniendo en cuenta su nivel de poder. Evan intentó olvidarse de la llamada que acababa de recibir y se centró en lo que iba a hacer hoy. Evan se preparó un desayuno sencillo y mientras comía miró su panel de estado. Nombre. Evan Rango. F Fuerza. F Agilidad. F Mana. F Resistencia. F Más Inteligencia. F Suerte. E Más Encanto. De Habilidad. Paseo de las Sombras. Físico. Físico de las Sombras. Título. Trabajo. Ninguno Evan sacudió la cabeza mientras miraba su panel de estado, solo su encanto y suerte están por encima del rango F. Debería hacer lo que pueda y esperar una oportunidad para obtener algunos núcleos de sombra para mejorar mi rango. Después de todo, solo puedo usar núcleos de sombra para mejorar mi rango, a diferencia de otros que pueden mejorar su rango usando cualquier tipo de núcleos. Dijo Evan con un tono amargo y miró su panel de estado que mostraba sus detalles, su mirada se detuvo en el físico de la sombra por un segundo y luego cerró el panel de estado. Luego de desayunar Evan empacó su mochila y luego de confirmar que no olvidó nada comenzó a caminar hacia la puerta de la habitación. Espero que todo esté bien y pueda obtener al menos un núcleo de sombra hoy dijo Evan y salió de la habitación. Diablos. ¿Cómo puedo quedarme dormido el primer día de mi trabajo? Conseguí este trabajo después de tantas dificultades. Realmente no quiero llegar tarde el primer día, dijo Ray, un joven, mientras corría como si su vida dependiera de ello. Él. Mientras corría, Ray chocó con un hombre lo siento, Ray se disculpó sin detenerse. Los jóvenes no tienen modales estos días dijo el hombre al ver que Ray no se disculpaba adecuadamente, pero a Ray no le importa cuando ya llega tarde el primer día de su trabajo. Pero Ray se detuvo cuando llegó a la carretera principal porque el semáforo estaba en rojo. ¿Por qué diablos cada vez que vengo aquí encuentro este semáforo en rojo? Evan gritó en su mente. Después de un minuto, la señal se puso verde y Ray comenzó a correr nuevamente. Bocina pero cuando Ray llegó al medio de la carretera escuchó el sonido de la bocina de un auto, y cuando miró hacia el sonido vio un auto que venía hacia él a gran velocidad y antes de que pudiera pensar en algo más, el auto de alta velocidad lo golpeó. Ray no sintió nada cuando el auto lo golpeó. Se encontró tirado en el suelo y vio como el auto no se detenía incluso después de golpearlo y pronto su visión comenzó a ponerse roja. HMM Ray intentó levantar su mano pero no sintió nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo sentir mi cuerpo? pensó Ray mientras su visión se volvía completamente roja. Todo sucedió tan rápido que Ray no entendió lo que estaba pasando, pero comenzó a entrar en pánico cuando no pudo sentir su cuerpo. Que alguien llame rápido a la ambulancia Ray escuchó la voz de un hombre. La ambulancia llegará en cinco minutos, no cierres los ojos. Ray escuchó la voz del mismo hombre nuevamente pero por alguna razón, su visión comenzó a volverse borrosa. Cuando la visión de Ray se volvió borrosa, comenzó a comprender lo que sucedió. Sé que mi suerte es una mierda, pero en serio, voy a morir justo después de conseguir un trabajo, pensó Ray mientras su visión se volvía completamente oscura. Maldita sea. Debería haberme quedado en casa y jugar. Este fue el último pensamiento de Ray antes de que la oscuridad lo envolviera. HMM Ray abrió los ojos y vio un techo de habitación familiar pero al mismo tiempo desconocido. Ray estaba acostado en una cama en una habitación pequeña ¿esto es un hospital? pensó Ray mientras miraba alrededor de la habitación, pero por alguna razón, Ray encontró esta habitación familiar, pero estaba seguro de que nunca antes había visto esta habitación. Ray intentó levantar su mano y se sorprendió porque no sintió ningún dolor, trató de levantarse y pudo levantarse con mucha facilidad. ¿Cómo diablos mi cuerpo está completamente bien después de ese accidente? Ray gritó cuando vio que su cuerpo estaba completamente bien. Pero pronto sintió que algo andaba mal. Miró alrededor de la habitación y vio un espejo no muy lejos de él, Ray se acercó al espejo y sus ojos se abrieron mucho cuando vio su reflejo dentro del espejo. ¿Qué diablos está pasando? dijo Ray mientras se miraba en el espejo. De repente, Ray sintió un terrible dolor de cabeza y cayó al suelo mientras se agarraba la cabeza. Pronto, extraños recuerdos comenzaron a aparecer dentro de su cabeza. Ard Ray gritó por el dolor, continuó sintiendo el dolor durante los siguientes cinco minutos y adquirió muchos recuerdos extraños. Evan dijo Ray después de que el dolor desapareció. Estaba empapado de sudor y tirado en el suelo. Ray se puso de pie después de que finalmente entendió lo que pasó, se miró al espejo una vez más aún no puedo creer que transmigré a un mundo diferente y a un mundo donde incluso puedes usar magia dijo Evan cuando finalmente entendió que ha transmigrado. A otro mundo donde las personas pueden usar diversas habilidades con la ayuda del Mara. ¿Puedo usar magia también? Ray, que transmigró dentro del cuerpo de Evan, se pregunta mientras revisaba los recuerdos que acababa de recibir, pero su rostro se puso feo cuando revisó por completo los recuerdos de Evan. El mundo que Ray transmigró se llama mundo Arora y hay muchas personas que despiertan poderes especiales. La mayoría de las personas despiertan su poder antes de cumplir los 16 años, Evan también despertó su poder cuando tenía 14 años y se unió a la Academia de Cazadores para entrenarse y aprender más sobre los superpoderes. Evan era un huérfano que solía vivir en un orfanato, pero quien despierte su poder puede unirse a la Academia de Cazadores de forma gratuita, por lo que Evan pudo unirse a la Academia de Cazadores a pesar de que era huérfano. Evan estaba muy feliz cuando despertó su poder porque no solo despertó su poder sino que también tenía un físico llamado físico de sombra. Despertó una habilidad llamada caminar en las sombras que le permite convertirse en una sombra y caminar libremente sin obstáculos, siempre que pueda proporcionar mana y pueda mantener su forma de sombra activada. Cuando Evan se unió a la Academia aprendió cómo mejorar su poder, para mejorar tu poder tienes que usar núcleos de los monstruos. Puedes obtener núcleos matando monstruos dentro de las mazmorras, los núcleos son muy raros y muy pocos monstruos sueltan un núcleo después de derrotarlos. Si derrotas a un monstruo de tipo fuego, recibirás un núcleo de tipo fuego, y si derrotas a un monstruo de tipo agua, podrás obtener un núcleo de tipo agua. Pero no importa mucho qué tipo de núcleo obtengas porque puedes mejorar tu poder absorbiendo cualquier tipo de núcleo. Generalmente puedes absorber sólo el 30% de la energía de un núcleo, y el resto de la energía desaparece en el entorno circundante mientras absorbes el núcleo. Pero si tienes una habilidad de tipo fuego y absorbes un núcleo de tipo fuego, puedes absorber alrededor del 50% de su energía total. Pero cuando Evan intentó absorber la energía de un núcleo por primera vez, no pudo absorberla. Por alguna razón, su cuerpo rechazó toda la energía que absorbió del núcleo, al principio Evan sólo pensó que tal vez ese núcleo estaba dañado o algo así, pero pronto descubrió que por alguna razón su cuerpo rechaza toda la energía de los núcleos. Al principio, Evan no entendía por qué no podía absorber la energía del núcleo, pero luego recordó su físico, ya que el nombre de su físico era físico de sombra, usó todo su dinero ahorrado para comprar un núcleo de sombra y trató de absorberlo. Y para su sorpresa, su cuerpo no rechazó la energía esta vez y la absorbió con avidez. Después de encontrar esto, Evan pensó en cazar monstruos tipo sombra para obtener algunos núcleos y mejorar su poder. Pero la mazmorra de rango más bajo donde puedes encontrar monstruos de tipo sombra es al menos de rango D y Evan es sólo un cazador de rango F, por lo que incluso si quisiera no puede obtener un núcleo de tipo sombra. Era huérfano, por lo que no puede comprar núcleos de sombra usando dinero, por lo que incluso después de unirse a la academia de cazadores, Evan no pudo mejorar su poder. Mi nueva vida ya terminó incluso antes de comenzar, dijo Ray después de digerir cada recuerdo de Evan. Evan salió de su habitación y comenzó a caminar fuera del dormitorio de chicos. Han pasado dos años desde que Ray transmigró al mundo de Aurora. Durante estos dos años reemplazó por completo a Evan y tomó su puesto en la academia. Nadie sospechaba nada porque Evan no tenía amigos en la academia, todos menosprecian a Evan porque han pasado tres años desde que se unió a la academia pero todavía es un cazador de rango F. Nadie sabe sobre el extraño de Evan excepto los maestros físicos de la academia. Pero a Ray no le molestaba esto, al contrario, estaba feliz de no tener que actuar como Evan cuando conoció a alguien porque nadie le hablaba nunca. Durante estos dos años, Evan aprendió a usar una espada, aunque no es un experto en el uso de una espada, después de estos dos años aún pudo dominar el manejo básico de la espada después de trabajar duro estos dos años. Evan salió del dormitorio de chicos y comenzó a caminar hacia la salida de la academia de cazadores, Evan vive dentro de la academia de cazadores ya que todos los estudiantes que se unen a la academia pueden vivir allí gratis pero sólo puedes permanecer dentro de la academia. Durante cuatro años y este es el último de Evan. Año. Cuando Evan caminaba hacia la salida de la academia, muchos estudiantes lo miraron con ojos llenos de asco, aunque el encanto de Evan es bastante alto y se veía realmente guapo, la gente piensa en él como un hombre inútil que detiene miedo al calabozo y no puede entrar. Dentro de eso. A Evan no le importaron las miradas que estaba recibiendo y continuó caminando hacia la salida de la academia, luego de salir de la academia Evan caminó durante cinco minutos y tomó un taxi. Plaza de la ciudad, por favor, le dijo Evan al taxista después de sentarse dentro del taxi, el conductor se acercó y comenzó a conducir hacia la plaza de la ciudad. Evan cerró los ojos y comenzó a pensar en lo que va a hacer hoy, actualmente Evan va a la plaza de la ciudad a comprar una poción llamada poción de invisibilidad, es una poción de rango 2 que puede hacerse invisible durante tres horas. Si usas esta poción, nadie por debajo del rango podrá detectarte. Evan va a comprar esta poción porque entrará solo dentro de una mazmorra de rango D, Shadow Kingdom. Evan hizo muchos trabajos durante estos dos años para ahorrar suficiente dinero para comprar esta poción y poder ingresar a una mazmorra de rango D. Incluso antes de que Ray transmigrara aquí, el anterior Evan también estaba ahorrando dinero para comprar esta poción para poder matar algunos monstruos de las sombras de rango D después de ingresar a la mazmorra de rango D. Durante estos dos años, Evan no pudo aumentar su poder ni siquiera un poco porque no pudo obtener ningún núcleo de sombra que pudiera usar para aumentar su poder. Al final decidió comprar una poción de invisibilidad, así que ¿cuándo lo hará? Entra dentro de la mazmorra de rango D, el monstruo no podrá verlo y podrá matarlos. Después de 15 minutos, Evan llegó al área del mercado, pagó la cuenta del taxi y caminó hacia un edificio grande, entró al edificio y tomó el ascensor para llegar al séptimo piso del edificio donde venden pociones y otras hierbas. Evan llegó ante la recepción del piso donde estaba parado un joven con una sonrisa cuando vio a Evan le preguntó cortésmente en qué puedo ayudarle señor. ¿Tienen ustedes una poción de invisibilidad? Preguntó Evan después de acercarse a la recepcionista. Dame un minuto para revisar nuestro stock dijo el recepcionista y miró los detalles en su computadora después de 20 segundos dijo tenemos pociones de invisibilidad de rango 1 y rango 2. Evan ascendió y pidió una poción de invisibilidad de rango 2, la poción de invisibilidad de rango 1 te hará invisible durante una hora y no puede ocultarte de los monstruos de rango D. Cuando la recepcionista escuchó esto, hizo una llamada y pronto una señora trajo una pequeña caja después de entregársela a la recepcionista que ella dejó. La recepcionista abrió la caja y sacó una botella que estaba llena de un líquido azul oscuro. Evan tocó la botella y sus detalles desaparecieron en su ventana de estado. Poción de invisibilidad, rango 2. Después de beber esta poción, el consumidor volverá invisible durante 3 horas y nadie por debajo del rango C podrá detectarlo. Evan se acercó después de ver los detalles y preguntó ¿cuánto cuesta esto? Esta poción es nuestro bestseller y hay muchas personas que querían comprar. El recepcionista no pudo terminar sus palabras antes de que Evan lo interrumpiera. Solo 10 el precio, no me importa si esta es tu poción más vendida o tu poción peor vendida son solo 30.000 créditos. La recepcionista no se ofendió por las palabras de Evan y dijo el precio con la misma sonrisa. El corazón de Evan dio un vuelco después de escuchar esto. Sabía que las pociones de invisibilidad son caras, pero nunca esperó que fueran tan caras. Actualmente tiene alrededor de 32.000 créditos que ahorró en los últimos dos años, incluso el dinero que Evan ahorró anteriormente está incluido en ellos. Evan miró a la recepcionista y le preguntó ¿no puedes darme un pequeño descuento? Lo siento señor, esta poción es nuestro mejor vendedor, así que no podemos darle ningún descuento, dijo la recepcionista con la misma sonrisa. Evan suspiró después de escuchar esto pero aún así pagó la poción y la compra. Gracias por su compra señor dijo la recepcionista con la misma sonrisa que empezó a irritar a Evan por alguna razón. Evan tomó la botella de poción y salió de la tienda. Su próximo destino es la mazmorra del reino de las sombras de Rango D. Después de comprar la poción, Evan salió de la plaza y suspir. Solo me quedan 2000 créditos, si no consigo nada dentro de la mazmorra, estará condenado. Evan gastó sus dos años de ahorro para comprar esta poción para poder entrar dentro de la mazmorra de Rango D y mata a algunos monstruos de las sombras de Rango D y obtener algunos núcleos de sombra. Hay alrededor de un 20% de posibilidades de obtener un núcleo al matar a un monstruo, Evan espera poder matar alrededor de 15 monstruos en 3 horas y obtener alrededor de 3 núcleos de sombra en ese periodo. Evan espera que su suerte más funcione y pueda obtener al menos 3 núcleos de sombra. Evan quería 3 núcleos de sombra porque un núcleo de sombra se puede vender por 30.000 créditos, si obtiene 3 núcleos de sombra podrá recuperar sus 30.000 créditos vendiendo un núcleo y puede aumentar su poder absorbiendo los dos núcleos restantes. Después de pensar en esto Evan comenzó a alejarse de la plaza, después de caminar un rato Evan tomó otro taxi y dijo reino de las sombras por favor el conductor ascendió y comenzó a conducir hacia el norte de la ciudad de Astrate, donde se encuentra la mazmorra del reino de las sombras. La academia de cazadores que Evan está estudiando actualmente se llama academia de cazadores Astrate y está ubicada dentro de la ciudad de Astrate. Evan cerró los ojos mientras pensaba en la mazmorra, la mazmorra del reino de las sombras es una de las mazmorras de rango de más peligrosas, pero Evan aún así decidió entrar porque, a diferencia de otras mazmorras, puedes encontrar monstruos fácilmente en la mazmorra del reino de las sombras. Como Evan solo tiene 3 horas, quería usarlas correctamente, y después de ver los detalles de todas las mazmorras de rango de, Evan encontró la mazmorra del reino de las sombras más adecuada para él. Evan respiró hondo mientras estaba sentado en el taxi, la verdad es que estaba bastante nervioso porque será la primera vez que entré al interior del calabozo. Aunque han pasado dos años desde que vino a este mundo, pasó la mayor parte de su tiempo ganando dinero para comprar esta poción y aprender a manejar la espada. De nada sirve pensar en eso ahora ya compré la poción y no podré quedarme dentro de la academia a partir del próximo año, si quiero sobrevivir en este mundo tengo que correr este riesgo pensó Evan y miró con determinación. Apareció en su rostro. Después de dos horas de conducción, el taxi finalmente se detuvo. Evan salió del taxi y pagó la cuenta. Después de pagar la cuenta, Evan miró frente a él, donde puede ver una estructura monolítica gigante. Evan se acercó un poco más a la estructura y finalmente pudo verla correctamente, era una enorme estructura monolítica negra que estaba rodeada por altos muros. Había seguridad en la entrada y soldados fuertemente armados en las paredes. Evan sacó su tarjeta de cazador y comenzó a caminar hacia los guardias de seguridad que estaban parados en la entrada de la mazmorra. Los guardias no le prestaron mucha atención a Evan y solo le pidieron su tarjeta de cazador, pero cuando el guardia vio que Evan es solo un cazador de rango F, lo miró de forma extraña y le preguntó ¿Sabes que esta no es una mazmorra? ¿De rango F o E? ¿Pero una mazmorra de rango D, verdad? Evan anticipó este tipo de reacción por lo que no se sorprendió y se planteó con calma si, sé que es el reino de las sombras de la mazmorra de rango D ¿Estás seguro de que quieres entrar al interior de la mazmorra? Hay una alta posibilidad de que mueras dentro con tu poder actual, advirtió el guardia a Evan, pero Evan solo se acercó después de escuchar su advertencia. Cuando el guardia vio esto, se encogió de hombros y le permitió a Evan entrar al calabozo, su trabajo es vigilar a las personas que entran al calabozo e informarles sobre el peligro del calabozo, pero incluso después de su advertencia, Evan quería entrar al calabozo. No podría importarle menos. Evan llegó ante la entrada de la mazmorra, que tenía un portal de 5 metros de alto y 3 metros de ancho. Evan miró seriamente el portal tipo agujero gigante y después de respirar profundamente entró en el portal. Al entrar al portal, Evan fue teletransportado a un pasillo, Evan miró a su alrededor y vio paredes oscuras a su alrededor, Evan miró detrás de él y vio el mismo portal allí. Evan suspira aliviado al ver el portal al menos ahora está seguro de que puede salir de aquí cuando quiera, Evan respirando y primero sacó una espada que trajo consigo de la academia. Evan usó un veneno paralizante para cubrir la espada para poder matar al monstruo más fácilmente. Después de sacar la espada, Evan miró el pasillo que lo llevaba más adentro del pasillo, Evan sacó la poción de invisibilidad y la miró con atención. Todas las novelas que leí en mi vida pasada mencionaban que las pociones siempre saben a mierda, no sé cómo esos autores saben cómo sabe la mierda pero espero no vomitar después de beberla dijo Evan y abrió la tapa. De la botella. Trago trago sabe a batido de chocolate, dijo Evan después de beber la poción. Creo que puedo beberla todos los días por la mañana, pensó Evan, pero cuando recordó el precio de esta poción y el saldo restante de su cuenta bancaria, se olvidó de beber esta poción todas las mañanas. Después de beber la poción, Evan de repente sintió que su cuerpo comenzaba a volverse ilusorio y después de 10 segundos desapareció del lugar donde estaba parado. Evan intentó moverse aquí y allá pero no encontró nada extraño, después de confirmar que la poción estaba funcionando, Evan comenzó a caminar más profundamente en el pasillo. Evan no quiso perder ni un segundo ya que el efecto de la poción desaparecerá después de tres horas. Y justo cuando leyó sobre el reino de las sombras, pronto vio un monstruo durmiendo no muy lejos de él. Al ver al monstruo, Evan respiró hondo y caminó hacia él. Evan se detuvo a 50 metros del monstruo y lo miró con atención. El monstruo frente a él era un lobo de 2 metros de altura, el lobo yacía en el suelo aparentemente durmiendo, el pelaje del lobo era completamente negro y Evan estaba seguro de que incluso con su espada le sería muy difícil atravesarlo. Ese pelaje. Evan miró al lobo y luego de dudar un poco comenzó a caminar lentamente hacia él, el corazón de Evans latía como un tambor porque era la primera vez que usaba poción de invisibilidad y no estaba seguro si ocultaría su presencia a este lobo. Aunque en los detalles de la poción estaba escrito que si un monstruo no es rango C o superior no podrá detectar su presencia, Evan todavía se sentía nervioso porque si esta poción no funcionaba su vida estaría en serio. Peligro aquí. Evans movió lentamente hacia el lobo mientras sostenía su espada y caminaba muy lentamente para no hacer ningún sonido. Cuando estaba a solo 10 metros del lobo, Evan vio que el lobo de repente abrió los ojos y miró a su alrededor con confusión. Cuando el lobo abrió los ojos Evan se detuvo donde estaba parado e incluso dejó de respirar, un sudor frío apareció en la espalda de Evan al ver como el lobo miraba aquí y allá como buscando algo. Por suerte, el lobo pronto se dio por vencido y volvió a dormirse. Evan suspiró aliviado cuando vio que el lobo no podía detectarlo a pesar de que estaba a solo 10 metros de él. Evan una vez más comenzó a moverse hacia el lobo con pasos lentos cuando estaba a 5 metros de él, dejó de respirar y se acercó con cuidado. Cuando Evan estaba a solo 2 metros de distancia, sostuvo su espada con fuerza y, tal como había practicado durante los últimos dos años, cortó su espada con un movimiento rápido. Evan apuntó a los ojos del lobo para que se quedara ciego y era el único lugar que no estaba cubierto por su espeso pelaje negro. Aullido. Como Evan era invisible y el lobo acababa de perder su ojo izquierdo, no pudo sentir el peligro y su ojo derecho también fue destruido. Aullido sangre negra brotó de los ojos destruidos del lobo y cayó al suelo debido al dolor, Evan no perdió esta oportunidad y clavó su espada en el corazón del lobo. Pero tal como Evan esperaba, su espada no pudo profundizar más en la piel del lobo debido a su pelaje grueso metálico, pero Evan no se rindió y continuó empujando su espada en el mismo lugar. Cuando Evan estaba a punto de clavar su espada por quinta vez vio como el lobo de repente levantó su garra derecha y cortó en dirección a él. Evan rápidamente detuvo su ataque y se alejó del lobo. La garra del lobo apenas lo alcanzó. Cuando Evan vio como incluso después de quedar ciego este lobo todavía podía atacarlo, se volvió aún más cauteloso y se movió detrás del lobo. El lobo se levantó lentamente y trató de olfatear para encontrar a Evan, pero debido a la poción de invisibilidad, no pudo encontrar nada. El lobo comenzó a cortar con su garra aquí y allá, pero después de treinta segundos el lobo comenzó a tener dificultades para mover su cuerpo. Cuando Evan vio esto, rápidamente comprendió que el veneno paralizante finalmente estaba funcionando. De repente el lobo cayó al suelo y no pudo mover su cuerpo. Cuando Evan vio esto, rápidamente se acercó al lobo y clavó su espada cerca de su corazón. Debido a que el lobo no podía moverse, Evan lo mató fácilmente, después de matar al lobo, Evan rápidamente buscó el núcleo. Por favor, dame un núcleo dijo Evan y miró cerca del área del corazón del lobo, los núcleos de los monstruos se encuentran cerca de su corazón. Evan hizo un agujero cerca del área del corazón del lobo con la ayuda de su espada y metió su mano dentro del agujero para buscar el núcleo. De repente Evan sintió que su mano tocaba algo sólido y sus ojos se iluminaron al sentir esto. Evan rápidamente lo agarró y sacó la mano. Cuando Evan miró su mano, encontró un objeto redondo negro del tamaño de una pelota de golf. Evan casi se rió a carcajadas cuando vio esto, aunque es la primera vez que ve un núcleo de sombra en la vida real, vio muchas imágenes de estos núcleos en línea. No puedo creer que esta pequeña cosa valga 30 mil créditos, trabajé más de dos años para ganar tanto dinero, dijo Evan después de ver cómo el núcleo de sombra parece una cánica normal. Evan guardó con cuidado el núcleo dentro de su bolsa y después de mirar el cadáver del lobo por última vez, comenzó a caminar más hacia el pasillo. Desde el momento en que Evan entró al calabozo ya habían pasado 15 minutos, así que se movió rápidamente hacia el pasillo y justo después de dos minutos de caminar, Evan volvió a ver algo un poco lejos de él. Cuando Evan miró con atención y vio dos monstruos, uno era un monstruo parecido a un gato y el otro parecía una hiena, tanto el gato como la hiena estaban durmiendo. Evan los miró con atención y decidió matar al monstruo gato primero porque, por lo que parece, la defensa del monstruo gato parece muy débil y debería poder matarlo con un solo movimiento. Con este pensamiento en mente, Evan comenzó a caminar lentamente hacia el gato, cuando estaba a 20 metros de distancia del gato, el gato de repente se levantó y miró en su dirección. Cuando Evan vio esto dejó de moverse e incluso dejó de respirar. El gato no apartó la mirada y continuó mirando en la dirección donde estaba parado Evan. No me digas que puede verme pensó Evan y su corazón comenzó a latir como loco, de repente el gato se levantó y comenzó a moverse en su dirección. Lentamente el gato comenzó a cortar la distancia entre ellos cuando la hiena escuchó el sonido de los pasos del gato también se despertó y miró al gato con expresión perpleja. Cuando Evan vio que incluso la hiena se despertaba, casi maldijo a la recepcionista que le vendió esta poción. El monstruo tipo gato caminó lentamente hacia Evan. El monstruo tenía la misma altura que un gato normal, pero su pelaje era negro como boca de lobo y sus ojos eran de un rojo intenso. Incluso cuando Evan vio que el gato caminaba hacia él, no se movió porque puede ver la confusión en el rostro del monstruo gato. Puede haber sentido algo pero aún así no fue capaz de detectar la presencia de Evan. Pronto el gato estaba a sólo dos metros de Evan, el gato se detuvo después de alejarse dos metros de Evan. Cuando Evan vio lo cerca que estaba el monstruo gato, comenzó a sudar a yeguas. El monstruo gato olfateó el aire después de detenerse cerca de Evan e hizo una cara confusa como si sus sentidos le dijeran que había algo, pero por alguna razón no podía ver o detectar su presencia. Cuando Evan miró a la hiena, vio que la hiena estaba mirando al gato confundida, lo que significa que los sentidos de la hiena no detectaron nada. Cuando Evan vio que la hiena no podía detectar su presencia miró al gato una vez más y vio que comenzó a alejarse de él cuando no encontró nada. Evan suspiró aliviado cuando vio esto y una vez más confirmó que debía matar al monstruo gato primero porque era el único que podía sentirlo. Grrr la hiena hizo un sonido extraño cuando vio al monstruo gato regresar pero el monstruo gato ni siquiera lo miró y una vez más se quedó dormido. Grrr la hiena hizo otro sonido extraño como si estuviera irritada por el comportamiento del gato pero también se volvió a dormir. Cuando Evan vio que ambos monstruos se dormían nuevamente, suspiró aliviado y esperó cinco minutos antes de comenzar a moverse nuevamente hacia el monstruo gato con pasos lentos. Pronto Evan estaba a solo cinco metros de él, la nariz del monstruo gato se torció un poco cuando Evan estaba a solo cinco metros de él, cuando Evan vio esto se detuvo una vez más y su corazón casi se salió del pecho. Cuando Evan detuvo la nariz del monstruo gato también dejó de temblar, cuando Evan vio esto, una vez más comenzó a caminar hacia él cuando estaba a solo dos metros del gato, cortó el cuello del gato dormido con todo su poder, solo mientras Evan cortaba los ojos del gato se abrieron abruptamente y trataron de saltar lejos de su posición. Aunque el gato no pudo ver nada por alguna razón sintió un gran peligro y sin dudarlo saltó lejos de su posición. Pero, por desgracia, el gato se dio cuenta del peligro un poco tarde, incluso antes de que el monstruo gato se moviera un poco, la espada de Ethan se acercó a su cuello y separó su cabeza del resto de su cuerpo. Tal como Evan esperaba, la defensa del monstruo gato era muy débil y pudo matarlo con un solo ataque. Después de matar al monstruo gato, cuando Evan miró a la hiena, ésta ya estaba despierta y miraba al monstruo gato muerto con los ojos bien abiertos. Cuando Evan vio esto, primero se alejó un poco del cuerpo del monstruo gato y miró a la hiena desde una pequeña distancia, quería confirmar que la hiena todavía no puede sentir su ubicación. La hiena comenzó a mirar aquí y allá en el pasillo, cuando Evan vio esto suspiró aliviado. Estaba a punto de moverse hacia la hiena cuando confirmó que todavía no podía sentirlo cuando de repente la hiena abrió mucho la boca y disparó una bola de energía oscura cerca del cuerpo del monstruo gato. Evan, que ya estaba lejos del cuerpo del monstruo gato, se detuvo y miró a la hiena con ojos serios. Auge la bola de energía oscura aterrizó cerca del cuerpo del monstruo gato y su cuerpo se convirtió en destellos debido a la explosión, pero la hiena no se detuvo y disparó más bolas de energía a los diferentes lugares del pasillo. Evan, que vio como la hiena disparaba bolas de energía oscura aquí y allá como una bestia loca, comenzó a retroceder por el pasillo. De repente, por casualidad, la hiena disparó una bola de energía oscura en su dirección, cuando Evan vio esto, abrió muchos los ojos y rápidamente se agachó en el suelo. Justo cuando Evan se agachaba, la bola de energía oscura pasó volando por su cabeza y le cayó por sólo unos pocos centímetros. Bohon la bola de energía aterrizó a 10 metros de él y debido a la explosión se formó un cráter de un metro de ancho y tres metros de profundidad. Cuando Evan vio el impacto de la explosión, el sudor frío apareció por todo su cuerpo, rápidamente se levantó e hizo más distancia entre él y la hiena. Después de cinco minutos la hiena dejó de disparar la bola de energía oscura y estaba jadeando un poco por tantos ataques que sólo solía encontrar a Evan. Cuando Evan vio que la hiena finalmente dejó de usar su bola de energía oscura y estaba jadeando por usar su habilidad tantas veces, rápidamente avanzó y comenzó a caminar hacia la hiena. La hiena todavía estaba en alerta máxima y miraba aquí y allá en el pasillo con ojos cautelosos, Evan lenta y cuidadosamente se movió hacia ella e incluso cuando estaba a sólo 10 metros de distancia de la hiena todavía no reaccionó. Evan dejó de respirar cuando estaba a sólo 10 metros de la hiena y lentamente se acercó a ella y, en lugar de cortarle los ojos, Evan metió su espada dentro del ojo de la hiena. Sorprendentemente, incluso cuando la espada estaba a punto de atravesar su ojo, la hiena no pudo detectar a Evan, un aura azul claro apareció alrededor de la espada justo antes de atravesar el ojo de la hiena y debido a esta aura azul claro, el poder del ataque de Evan aumentó enormemente. Evan usó el poco maná que tenía para aumentar el poder de su ataque para que pueda destruir el cerebro de la hiena en un solo ataque. Ya perdiste unos 20 minutos peleando contra el gato y la hiena y no puedes perder más tiempo. La espada pudo fácilmente pasar por alto la pequeña defensa cerca del ojo de la hiena y entrar profundamente en él. Aúdido un aúdido lleno de dolor se escuchó dentro del pasillo antes de que la hiena cayera al suelo inmóvil cuando Evan destruyó su cerebro en un solo ataque. Evan retiró la espada y vio que usamos una quinta parte de su maná en solo este ataque. Tendré que usar el maná con más cuidado ya que no tengo mucho maná pensó Evan y comenzó a buscar el núcleo dentro del cuerpo de la hiena. Evan usó su espada e hizo un corte cerca del corazón de la hiena para buscar el núcleo, pero se decepcionó cuando no encontró ningún núcleo dentro de la hiena. Evan se acercó al cuerpo del gato que ya había sido destruido por el ataque de la hiena antes, solo había trozos de carne allí, todo el cuerpo del gato fue destruido debido a la explosión anterior. Evan intentó el núcleo cerca del cuerpo destruido del monstruo gato pero cuando no encontró nada incluso después de cinco minutos dejó de buscar y suspirió las posibilidades de que estos monstruos tuvieran un núcleo ya eran bajas, así que supongo que en lugar de desperdiciarlo. Mi tiempo aquí debería seguir adelante y matar a otros monstruos. Han pasado 40 minutos desde que Evan ingresó a la mazmorra. Ahora solo le quedaban 140 minutos antes de que terminara el efecto de la poción de invisibilidad, por lo que Evan se movió rápidamente y comenzó a caminar más profundamente en la mazmorra. Después de una hora y media, Evan estaba sentado en el suelo mientras jadeaba pesadamente, había tres cadáveres de monstruos tipo conejo tirados cerca de él. Durante esta hora y media, Evan mató a siete monstruos más, pero solo obtuvo un núcleo de estos siete monstruos. Ahora solo le quedan 40 minutos antes de que termine el efecto de la poción de invisibilidad y todavía tiene solo dos núcleos. No puedo profundizar más en la mazmorra o no podré salir de la mazmorra antes de que se acabe el efecto de la poción de invisibilidad. Parece que esta vez solo puedo salir de la mazmorra con estos dos núcleos, dijo Evan con amargura. Tono porque incluso después de hacer todo solo obtuvo dos núcleos y no puede absorberlos porque tiene que venderlos para poder recuperar sus 30.000 créditos y comprar otra poción para poder volver a entrar a la mazmorra de manera segura. A Evan le tomará 30 minutos regresar al portal de la mazmorra, por lo que Evan se levantó con cara de amargura y comenzó a caminar hacia el portal. Al menos obtuve experiencia luchando contra estos monstruos, la próxima vez que venga aquí podrá matarlos más fácilmente y tal vez obtenga más núcleos la próxima vez, dijo Evan y tratado de consolarse. De repente Evan se detuvo porque vio un monstruo durmiendo en el pasillo. Evan estaba confundido después de ver al monstruo porque estaba seguro de que había matado a todos los monstruos cuando pasó por aquí antes. Pero Evan luego recordó que los monstruos volverán a aparecer dentro de la mazmorra después de un tiempo cuando los compañeros. El monstruo frente a Evan era un monstruo tipo lobo, el mismo tipo de monstruo que mató cuando entró por primera vez a la mazmorra. Me tomará 25 minutos llegar al portal y todavía tengo 35 minutos. Debería poder matar a este monstruo en 10 minutos, tal vez obtener un núcleo de sombra al matarlo pensó Evan después de ver al lobo de las sombras. Evan lentamente comenzó a caminar hacia allí como la última vez y no hizo ningún sonido pronto. Evan estuvo a sólo 10 metros de distancia. La nariz del lobo dormido se movió cuando Evan estaba a sólo 10 metros de él, Evan dejó de caminar y contuvo la respiración para que el lobo no lo detectara. Pronto la nariz del lobo dejó de temblar y Evan una vez más comenzó a caminar hacia ella cuando Evan estaba a sólo un metro de distancia y cortó con su espada los ojos del lobo. Pero justo cuando Evan cortó su espada, todos los pelos del cuerpo del lobo se erizaron debido al peligro y sin siquiera abrir los ojos, el lobo intentó alejarse de su ubicación. Aunque el lobo reaccionó súper rápido, Evan aún pudo cortar el ojo izquierdo del lobo. Aúdido el lobo aulló de dolor cuando uno de sus ojos fue destruido. Evan intentó atacar al lobo una vez más mientras aún se estaba recuperando de su ataque anterior, pero justo cuando Evan estaba a punto de atacarlo, el pelaje del lobo brilló con una siniestra luz negra. Cuando Evan vio esto, rápidamente detuvo su ataque y se alejó del lobo. Justo cuando Evan se alejó del lobo, una nube de humo negro salió de su cuerpo. Cuando Evan vio la nube negra sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo porque cuando el humo negro tocó el duro piso del calabozo comenzó a derretirse, Evan no puede ni imaginar lo que hubiera pasado si hubiera llegado un segundo tarde. Aléjate del lobo. La nube de humo negro rodeó el área de unos dos metros cerca del lobo, Evan miró la nube desde un poco de distancia y esperó que el veneno paralizante pronto hiciera efecto y el lobo quedara paralizado. Después de un minuto, la nube negra desapareció y el monstruo lobo apareció una vez más ante Evan. Uno de sus ojos fue destruido y de él salía sangre negra continuamente. Después de que la nube negra desapareció, el lobo comenzó a retroceder lentamente y trató de retirarse de allí, pero debido al veneno paralizante sus patas temblaban y cayó al suelo. Cuando Evan vio esto, no esperó y rápidamente cargó hacia él y después de acercarse al lobo, Evan cortó con su espada el otro ojo del lobo. Aullido. Después de dejar ciego al lobo, Evan lo mató fácilmente, Evan secó el sudor invisible de su frente y buscó el núcleo. Evan hizo un agujero cerca del área del corazón del lobo y comenzó a buscar el núcleo y cuando su mano tocó algo redondo y sólido mientras buscaba, sus ojos se iluminaron y rápidamente retiró su mano. Cuando Evan retiró su mano había una cánica negra del tamaño de una pelota de golf en su mano, cuando Evan vio esto apareció una gran sonrisa en su rostro porque ahora, incluso después de vender dos núcleos para obtener suficiente dinero para comprar otra poción de invisibilidad. Puede mejorar su poder un poco con la ayuda de este núcleo. Evan rápidamente guardó el núcleo y se levantó para salir de la mazmorra, pero justo cuando comenzó a caminar hacia el portal, humo negro salió de las paredes negras de la mazmorra y comenzó a reunirse en el mismo lugar. Pronto, el humo negro comenzó a volverse sólido y tomó la forma de un monstruo de tipo volador. Cuando Evan vio el monstruo, pudo sentir que el monstruo era de rango de como los demás, pero por alguna razón, su corazón comenzó a latir cada vez más rápido. Cuando el humo se solidificó por completo, un monstruo parecido a un murciélago apareció ante él. Cuando Evan vio el monstruo parecido a un murciélago, casi maldijo en voz alta. Un monstruo parecido a un murciélago de dos metros de largo y un metro de alto apareció ante Evan después de que el humo negro se solidificara. El murciélago era negro como boca de lobo con ojos carmesí, una cola de un metro de larga salía de su espalda y el extremo de la cola tenía una forma extraña como la garra de una bestia. Después de que apareció el murciélago, miró en dirección al lobo muerto cuando olió sangre, Evan estaba parado un poco lejos del cadáver del lobo. Después de ver el cadáver del lobo, el murciélago abrió la boca y liberó ondas sonoras de su boca, cuando Evan vio esto supo que no podrá esconderse del murciélago con la ayuda de la poción de invisibilidad. Como todos saben, los murciélagos navegan y encuentran insectos presa mediante la ecolocalización. Producen ondas sonoras a frecuencias superiores a las del oído humano, llamadas ultrasonido. Las ondas sonoras emitidas por los murciélagos rebotan en los objetos de su entorno. Luego, los sonidos regresan a los oídos de los murciélagos, que están finalmente afinados para reconocer sus propios llamados únicos. Entonces, cuando Evan vio al murciélago usando la ecolocalización para encontrarlo, supo que estaba condenado. Evan no esperaba al murciélago y comenzó a correr hacia el portal, pero ¿cómo puede Evan correr más rápido que las ondas sonoras? Pronto, las ondas sonoras regresan al murciélago después de rebotar en Evan y el murciélago pudo encontrar su ubicación. El murciélago voló rápidamente hacia Evan, quien corría hacia el portal cuando el monstruo parecido a un murciélago llegó al lugar desde donde se reflejaba el sonido y no encontró a nadie, por lo que el murciélago usó la ubicación de ecolocalización una vez más. Las ondas sonoras una vez más se extendieron por todo el pasillo y se reflejaron hacia el bate y una vez más pudo encontrar la ubicación de Evan, que estaba a 150 metros de distancia. Cuando el murciélago miró en la dirección desde la cual una vez más sintió a Evan, no vio nada y finalmente comprendió que su enemigo estaba usando algo para esconderse para no poder verlo con sus ojos. El murciélago era un monstruo de rango D, por lo que era bastante inteligente. Esta vez el murciélago no usó la ecolocalización, sino que se acercó al lugar donde sintió a Evan por última vez y abrió mucho la boca y se enfrió con una voz aguda. Cuando el monstruo parecido a un murciélago se enfrió, Evan, que estaba a unos 70 metros de distancia del murciélago, sintió un terrible dolor de cabeza y cayó al suelo. Evan se agarró la cabeza y apretó los dientes para no hacer ningún sonido, pero debido al ataque del murciélago, los oídos de Evan comenzaron a sangrar. Después de 5 segundos, el murciélago detuvo su ataque sonoro y esta vez incluso sin usar la ecolocalización pudo encontrar a Evan debido a la sangre que fluía de sus oídos. Cuando el murciélago detuvo su ataque, el dolor de cabeza de Evan también disminuyó. Se levantó con los pies temblorosos y miró en dirección al murciélago, que también miraba en su dirección con sus profundos ojos carmesí que estaban llenos de intenciones asesinas. Cuando Evan sintió que la sangre goteaba de sus oídos, supo que no podía esconderse del murciélago ahora y estaba más que claro que no podía dejar atrás al murciélago y alcanzar el portal antes de que el murciélago lo atacara nuevamente. Supongo que gasté toda mi suerte cuando obtuve 3 núcleos de sombra con solo matar 11 monstruos dijo Evan con tono amargo cuando vio al murciélago volar en su dirección. Incluso antes de entrar aquí sabía que las posibilidades de morir aquí son muy altas, pero aún así me arriesgué porque no quiero vivir una vida inútil. Evan sostuvo su espada con fuerza en su mano y una determinada mirada apareció en su cara. Quizás vuelva a morir hoy pero será mejor que vivir así todos los días durante estos dos años, aunque Evan intentó vivir una vida normal en el fondo, se sintió vacío porque todas las mañanas se despertaba e iba solo a clases de caza para aprender más sobre este nuevo mundo, después de que terminaron las clases fue a aprender manejo de la espada y después de su en la clase de manejo de la espada tendrá que ganar dinero para poder comprar una poción de invisibilidad que le ayudará a mejorar un poco su poder. Durante estos dos años, en lugar de vivir, Evan estaba tratando de sobrevivir en este mundo, no tiene amigos y todas las personas en la academia lo menosprecian. Cuando los recuerdos de estos dos años vinieron a la mente de Evan, sintió que incluso si muriera aquí, nada cambiaría. Pensando en esto todo el miedo que Evan sentía desapareció y miró al murciélago que ya había llegado cerca de él. El murciélago voló hacia él y abrió la boca para liberar ondas sonoras. Las ondas sonoras viajaron hacia Evan, quien saltó hacia un lado justo a tiempo para esquivar el ataque. Las ondas de choque fueron como una fuerza imparable que incluso destruyó el duro piso de la mazmorra. Evan rápidamente miró al murciélago una vez más después de esquivar el ataque y trató de pensar en una manera de atacar al murciélago porque mientras el murciélago está volando no puede atacarlo. Evan miró a su alrededor y vio muchas piedras del tamaño de una pelota de golf, estas piedras se rompieron del suelo del calabozo después del ataque del murciélago. Evan avanzó rápidamente hacia ellos y reconoció dos piedras. Justo cuando Evan recogió dos piedras, una vez más saltó hacia un lado para esquivar otro ataque del murciélago. Después de esquivar el ataque, Evan no esperó e imbuyó un poco de maná en la piedra. Si usaba una piedra normal para atacar al murciélago de rango D, Evan sabía que con su lamentable fuerza ni siquiera podría rayarlo y mucho menos dañarlo. Cuando Evan imbuyó un poco de maná en la piedra, apareció una capa azul claro alrededor de la piedra de tono negro. Evan no esperó más porque el maná de la piedra comenzó a dispersarse en el entorno cuando dejó de ponerle más maná. Con todas sus fuerzas, Evan arrojó la piedra hacia el murciélago que una vez más abrió su boca para atacar a Evan. La piedra viajó como un meteorito y lo golpeó en el centro de su frente. Encogimiento. Debido al arrepentido ataque, el murciélago perdió el equilibrio y comenzó a caer del cielo. Cuando Evan vio esto, sostuvo su espada con fuerza y cargó hacia el murciélago que caía. Mientras corría hacia el murciélago que caía, Evan imbuyó un poco de maná en la segunda piedra en su mano y, como antes, la arrojó hacia el murciélago que caía, esta vez la piedra golpeó al murciélago cerca del área del estómago pero no pudo atravesar su defensa. Pero el dolor de ser golpeado por una piedra imbuida de maná aún hizo que el murciélago que caía chillara de dolor. Golpear. Con un fuerte golpe, el murciélago de dos metros de largo cayó al suelo. Antes de que el murciélago recuperara sus sentidos después de caer, Evan se acercó a él y cortó con su espada los ojos del murciélago. Cuando el murciélago sintió el peligro, movió su cola de un metro de largo que tenía forma de garra en el extremo hacia la cara de Evan. Cuando Evan vio la cola que se acercaba a su cara como un látigo, detuvo su ataque pero la cola era demasiado rápida por lo que no pudo esquivarla y solo pudo usar su espada para defenderse del impacto. El poder del murciélago de rango D fue demasiado para Evan, quien todavía es un cazador de rango F, por lo que cuando su cola chocó con su espada, Evan fue arrojado a cinco metros de distancia debido al impacto. Debido al impacto, las manos de Evan temblaban y sintió como si los huesos de su mano estuvieran casi fracturados. Evan se levantó con dificultad y encontró al murciélago una vez más en el cielo y lo miraba fríamente con ojos carmesí. Su frente todavía sangraba debido a su ataque anterior. El murciélago nos usó alas y se lanzó hacia Evan a gran velocidad y llegó ante él en un instante. Evan ni siquiera pudo seguir el movimiento del murciélago porque su velocidad era demasiado rápida para que él pudiera verlo. Cuando se dio cuenta del peligro el murciélago ya apareció frente a él. Después de acercarse a Evan, el murciélago usó su garra delantera e intentó cortarle el cuello con un solo movimiento. Evan intentó esquivar el ataque saltando hacia un lado y debido a su rápida reacción, la garra del murciélago no alcanzó su cuello y le hirvió el hombro izquierdo. A Evan gritó de dolor cuando el bate le rasgó una gran parte del hombro. El lado izquierdo de su hombro se puso completamente rojo debido a la sangre. Evan cayó al suelo después de esquivar el ataque e incluso antes de que pudiera levantarse, el murciélago voló una vez más hacia él. Evan, que cayó al suelo de cara, estaba tratando de levantarse cuando el murciélago se acercó a él en un instante y usó su garra para clavarlo más profundamente en la espalda de Evan. A Evan gritó de dolor cuando el murciélago comenzó a absorber su sangre a través de su garra que se clavó en su espalda. El murciélago se adhirió a la espalda de Evan con la ayuda de su garra y continuó absorbiendo su sangre. Maldita sea, incluso si muero aquí, te llevarás conmigo, gritó Evan por el dolor y la rabia y usó su habilidad de caminar en la sombra. De repente Evan desapareció y se convirtió en una sombra. El murciélago que estaba absorbiendo su sangre con ayuda de su garra cayó al suelo cuando Evan desapareció repentinamente. Debido a que Evan no tenía mucho maná, rápidamente salió de su sombra después de liberarse del murciélago y usó su espada para apuñalar el ojo del murciélago. Había una gran herida en la espalda de Evan e incluso sus huesos eran visibles debido a la herida. La sangre continúa saliendo de su herida. Debido a que Evan apareció repentinamente ante el murciélago usando su habilidad de caminar en la sombra, el murciélago no pudo reaccionar a tiempo y uno de sus ojos fue apuñalado por la espada. En cogimiento el murciélago se enfrió de dolor y sangre negra brotó del ojo destruido del murciélago. Evan no se detuvo después de destruir el ojo del murciélago y usamos el poco mará. Tenía una capa azul claro de maná cubriendo su espada y cortó la espada en el cuello del murciélago. Cuando el murciélago sintió el peligro de muerte usó su cola e intentó detener la espada. La cola y la espada chocaron y la mano de Evan tembló por el impacto, pero la cola del murciélago también se cortó en dos debido al aumento del poder de la espada por el mará. Una fuente de sangre negra brotó de la cola cortada del murciélago y éste se enfrió de dolor. Las manos de Evan temblaban debido a su choque anterior con la cola del murciélago, pero no se detuvo y una vez más cortado con su espada el ojo derecho del murciélago. Debido al dolor que sintió el murciélago después de que le cortaron la cola, no pudo evadir el ataque y Evan también destruyó su ojo derecho. Evan se sintió mareado porque perdió demasiada sangre y estaba a punto de desmayarse. Le dolía todo el cuerpo debido a las heridas y sabía que había muy pocas esperanzas de sobrevivir incluso si mataba al murciélago. Después de destruir el ojo del murciélago, Evan estaba a punto de acabar con el murciélago cuando de repente abrió la boca para liberar un ataque de onda de choque sonoro. Evan reaccionó rápidamente y empujó su espada dentro de la cabeza del murciélago y usamos todo el maná restante en el ataque. Aunque Evan reaccionó rápidamente y su espada incluso se hundió más profundamente en la cabeza del murciélago, aún pudo liberar su ataque. Evan estaba demasiado cerca del murciélago y su visión ya comenzó a volverse borrosa debido a la pérdida de sangre, por lo que no pudo esquivar el ataque del murciélago. El sonido shokuave golpeó a Evan y este voló hacia atrás como una cometa rota y se estrelló contra la pared de la mazmorra. La pared de la mazmorra se derrumbó debido al impacto y Evan se encontró tirado en el piso frío de otra sala del pasillo que apareció después de que la pared de la mazmorra se derrumbó. Cuando Evan se estrelló contra la pared de la mazmorra debido al ataque del murciélago, la pared se derrumbó y apareció una nueva sala detrás de la pared. Evan yacía boca abajo en el suelo de la habitación del piso. Esta nueva sala estaba completamente oscura, no había luz dentro de esta sala, pero incluso si esta sala fuera tan brillante como el día, a Evan no le importaría porque después de recibir el ataque directamente del murciélago su conciencia comenzó a desvanecerse. La sangre emanaba de sus heridas y se formó un charco de sangre cerca de él. De repente, la sangre comenzó a moverse por sí sola como si estuviera siendo atraída por algo, pero Evan, cuya visión ya comenzaba a volverse negra, no pudo ver nada. La sangre se movió más profundamente en la nueva sala del pasillo donde estaba ubicada una pequeña plataforma, una imagen en forma de octagrama estaba grabada en la pequeña plataforma y frente a la plataforma se encontraba una extraña estatua que estaba completamente negra. La estatua parecía un ser humano, pero había un cuerno largo que salía de su frente y por las características de la estatua era difícil determinar si era la estatua de un hombre o una mujer. La estatua medía cinco metros de altura y el cuerno que salía de su cabeza medía un metro de largo. La sangre de Evan se movió hacia la plataforma y entró en contacto con el grabado del octagrama. Cuando la sangre tocó el grabado, los ocho puntos del octagrama se iluminaron y comenzaron a absorber la sangre de Evan. El color del octagrama comenzó a cambiar y pronto se volvió rojo claro después de un minuto. Cuando el octagrama se volvió rojo claro, los ojos de la estatua también se iluminaron de color rojo claro y Evan, que estaba a punto de desmayarse por la pérdida de sangre y las heridas, escuchó una voz fría dentro de su mente que quiere sacrificar. Tiempo presente a... Un grito lleno de dolor salió de la boca de Evan después de que el humo negro lo envolviera una vez más. Evan nunca sintió un dolor como este antes de sentir como si alguien lo estuviera desgarrando lentamente desde adentro. De repente, el humo negro que envolvió a Evan comenzó a entrar en su cuerpo a través de sus ojos, nariz, boca y oídos. ¡Gurui! Cuando humo negro entró en su boca y nariz, Evan comenzó a tener dificultad para respirar. El dolor de sacrificar su físico era tan intenso que el dolor que sentía mientras luchaba contra el murciélago se sintió como una bendición, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos que se volvieron completamente negros debido al humo que cubría sus ojos por completo. Después de 30 segundos Evan estuvo a punto de desmayarse por el dolor y justo cuando estaba a punto de desmayarse por el dolor comenzó a salir el humo negro que entró en su cuerpo. Pronto todo el humo negro que entró en su cuerpo salió y comenzó a alejarse de su cuerpo. He extraído con éxito tu físico de sombra. Evan escuchó la misma voz fría nuevamente mientras yacía en el suelo respiraba con dificultad y su visión estaba borrosa. Evan quería maldecir a este bastardo pero ni siquiera podía mover sus dedos debido al cansancio escucha son los núcleos que prometí darte después de tomar tu físico. Evan escuchó la voz fría nuevamente y algo cayó cerca de él pero él ni siquiera fue capaz de mover la cabeza para ver qué era. Pero Evan quería comprobar si realmente podía absorber otros núcleos ahora que su físico había desaparecido así que reunió todas sus fuerzas y miró el humo negro que flotaba a cierta distancia de él por alguna razón Evan pudo ver todo claramente incluso en la oscuridad. Evan no le prestó atención y estaba a punto de preguntar si podía absorber otros núcleos ahora cuando sintió un dolor repentino en su corazón. Ah. El dolor era aún más intenso que el que acababa de experimentar por lo que Evan se desmayó en sólo un segundo. Justo cuando Evan se desmayó un aura negra surgió de su cuerpo y cubrió todo el salón incluida la plataforma donde se encontraban el octagrama y la estatua. Tan pronto como el aura negra tocó la estatua la estatua se convirtió en polvo y el humo negro que cubría a Evan anteriormente también desapareció del salón. Los ocho lados del octagrama dejaron de brillar en color rojo claro y pronto incluso la plataforma se convirtió en polvo. El pasillo se volvió completamente negro debido al aura negra que salía de Evan. Golpear. 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 El corazón de Evan comenzó a latir cada vez más rápido y en este salón silencioso era como si alguien estuviera tocando un tambor. Una bola redonda negra ilusoria del tamaño de un grano de arroz comenzó a formarse dentro del corazón de Evan, la bola era completamente negra y parecía que engulliría cualquier cosa que se acercara a ella. Evan se desmayó en el momento en que esta bola negra ilusoria comenzó a formarse dentro de su corazón, la bola ilusoria comenzó a solidificarse a medida que pasaba el tiempo y después de 30 minutos se volvió completamente sólida como una cánica negra pero su tamaño no cambió. Justo cuando la bola negra se volvió sólida dentro del corazón de Evan, su cabello negro se volvió completamente oscuro al igual que la bola que se formó dentro de su corazón, el color de su cabello era tan oscuro que parecía que se tragaría incluso la luz si se acercaba a ella. El aura negra que provenía del cuerpo de Evan comenzó a retirarse dentro de su cuerpo y fue tragada por la extraña bola negra que se formó dentro de su corazón. Incluso después de que la bola negra se formó completamente dentro del corazón de Evan, él no se despertó y continuó durmiendo. Muchos cambios aparecieron en su ventana de estado después de que Evan perdiera su físico de sombra y se formara la extraña bola negra dentro de su corazón que encontrará cuando despierte. Evan abrió lentamente los ojos mientras yacía boca abajo en el frío suelo del pasillo. Lentamente trató de sentarse pero se sentía completamente agotado como si acababa de correr un maratón, Evan se sentó con dificultad y al principio estaba confundido por qué se sentía tan agotado. Pronto vinieron a su mente recuerdos de lo que pasó antes de desmayarse y Evan buscó en el pasillo el humo negro pero no encontró nada, Evan solo vio una montaña de polvo un poco lejos de él, que se formó después de la estatua y la platir. Se convirtió en polvo debido al aura negra que surgió del cuerpo de Evan. Pero de repente Evan sintió que algo no estaba bien porque por alguna razón sintió que su visión era mucho mejor que antes y podía ver las cosas mucho más claramente que antes. Evan estaba confundido al principio pero luego recordó los núcleos que le dio a la persona que le quitó el físico, miró hacia su lado derecho donde recordó que el humo negro dejó caer algo. Evan vio un anillo colocado cerca de él cuando vio el anillo el corazón de Evan dio un vuelco, lentamente tomó el anillo con manos temblorosas y miró el anillo de cerca, cuando confirmó lo que era cerró los ojos por un momento y tomó una respiración profunda. Ja 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 de repente Evan se echó a reír esto es realmente un anillo de almacenamiento. No puedo creer que el diablo me haya dado un anillo de almacenamiento. Puedo venderlo fácilmente por cien mil créditos los anillos de almacenamiento no son raros en el mundo de Aurora, pero solo la gente rica puede permitírselos. Evan, que apenas ahorró treinta mil créditos para comprar una poción después de trabajar durante dos años, nunca puede imaginar comprar este anillo, pero aquí lo consiguió gratis. Evan rápidamente puso una gota de sangre en el anillo de almacenamiento para vincularlo consigo mismo, después de vincular el anillo de almacenamiento consigo mismo, Evan rápidamente comprobó cuántos núcleos le dio el diablo. Esto la mandíbula de Evan casi cae al suelo cuando revisó el anillo de almacenamiento. Había casi cincuenta núcleos dentro del anillo de almacenamiento. Evan casi muere porque entró al calabozo para obtener tres núcleos, pero aquí obtuvo un anillo de almacenamiento y cincuenta núcleos simplemente sacrificando ese físico inútil. ¿Ese diablo era un imbécil? Me curó y luego me dio un anillo más fuerte y tantos núcleos solo para ese físico inútil, dijo Evan con una expresión sin palabras. ¿Realmente me quitó el físico? Evan dijo con tono dudoso y abrió su ventana de estado. Nombre. Evan Rango. F Rango Básico de Monarca. F Fuerza. F Agilidad. F Maná. F Resistencia. F Más Inteligencia. F Suerte. E Más Encanto. De Habilidad. Paseo de las Sombras Físico. Físico del Monarca de las Sombras Título. Trabajo. ¿Ninguno cuál es este rango central de monarca? Preguntó Evan después de ver un nuevo término en su ventana de estado, pero continuó mirando hacia abajo hasta ver su físico. ¿What? Gritó Evan con voz sorprendida luego de ver un nuevo nombre en los detalles de su físico. Justo cuando Evan miró el físico del monarca de las sombras, descubrió algunos detalles en su ventana de estado. Shadow Monarch Physique. Uno de los físicos prohibidos que existen en el mundo. Te permite formar un núcleo monarca dentro de tu corazón. El núcleo monarca puede absorber 100 de potencia de un núcleo. Mientras absorbe el núcleo, hay un 3 por ciento de posibilidades de que recibas una habilidad del monstruo del que se extrae el núcleo. Auge. Evan sintió como si ocurriera una explosión en su mente cuando leyó los detalles de su nuevo físico porque es de conocimiento común que una persona solo puede absorber un máximo de 50 de potencia de un núcleo y aquí está leyendo con la ayuda de su nuevo físico. Puede absorber el 100 de poder de un núcleo y hay incluso un 3 por ciento de posibilidades de que reciba una habilidad de ese núcleo. Es solo barra baja Evan se quedó sin palabras porque anteriormente debido a su físico no podía mejorar su poder, pero ahora su nuevo físico puede mejorar su poder a la velocidad más rápida posible. Pero Evan se calmó rápidamente porque hay muchas cosas que no entendía. Primero cómo obtuvo este físico, segundo que es un físico prohibido, tercero que es este núcleo monarca dentro de su corazón, simplemente había demasiadas preguntas y no había respuestas en su cabeza. Empecé a dolerme solo de pensar en todo esto. Espera, ¿por qué puedo ver los detalles de este físico? Evan dijo mientras miraba los detalles de su físico porque en el pasado, cuando tenía un físico de sombra, no podía ver ningún detalle relacionado con él. Cada vez que intentaba ver sus detalles, solo podía ver signos de interrogación y nada más, pero ahora, por alguna razón, puede ver los detalles de su nuevo físico. Evan no entendió lo que sucedió después de perder su físico. Núcleo monarca, recordé que sentí que mi corazón iba a estallar en pedazos antes de desmayarme, ¿era por este núcleo? Dijo Evan y trató de sentir algo extraño con su corazón. Evan cerró los ojos y concentró su maná en su corazón. De repente, la imagen de su corazón apareció en su mente y Evan pudo ver una bola negra del tamaño de un grano de arroz girando lentamente dentro de su corazón. ¿Entonces este es un núcleo monarca que puede ayudarme a absorber el 100% del poder de un núcleo? Evan dijo dudoso, debido a que este núcleo era del tamaño de un grano de arroz, ¿cómo puede ayudar a absorber el 100% de la energía de un núcleo? Evan miró el anillo de almacenamiento que recibió del diablo y sacó un núcleo rojo. Era un núcleo de fuego que debía haber sido tomado de un monstruo de tipo fuego. Todos los núcleos dentro del anillo de almacenamiento eran de rango de, Evan respirando después de sacar el núcleo veamos, ahora puedo absorber núcleos que no sean de tipo sombra, dijo Evan e imbuyó su maná en el núcleo para refinarlo. Justo cuando Evan imbuyó su maná en el núcleo, mecanismos de fuego naranja comenzaron a aparecer alrededor del núcleo y se movieron hacia el cuerpo de Evan. Evan miró esto con mirada nerviosa porque si su cuerpo absorbe estos mechones significa que ahora puede absorber otros núcleos también como los cazadores normales, pero si no pudo absorber estos mechones significa que nada cambió para él. Los mechones lentamente se acercaron a su cuerpo y fueron absorbidos por él, los ojos de Evan brillaron cuando vio esto y en solo un minuto el núcleo desapareció y Evan sintió que su poder mejoraba un poco. Solo pude absorber el 30% de la potencia del núcleo, dijo Evan cuando no pudo absorber el 100% de la potencia del núcleo. ¿Este físico también es una estafa? Evan dijo cuando no pudo absorber el 100% del poder del núcleo. Shadow Monarch Physique, uno de los físicos prohibidos que existen en el mundo. Te permite formar un núcleo monarca dentro de tu corazón. El núcleo monarca puede absorber 100% de potencia de un núcleo. Mientras absorbe el núcleo, hay un 3% de posibilidades de que recibas una habilidad del monstruo del que se extrae el núcleo. Evan leyó los detalles del físico una vez más para confirmar que no había leído mal los detalles antes. Después de leer los detalles, Evan sacó otro núcleo y una vez más intentó absorberlo, Evan se concentró en la energía que estaba absorbiendo del núcleo. Después de entrar en su cuerpo, la energía se movió cerca de su corazón, pero en lugar de ser absorbida por el núcleo monarca, Evan notó que la energía estaba siendo absorbida por su núcleo principal. Al igual que los monstruos, los humanos también tienen un núcleo dentro de su cuerpo que se encuentra cerca de su corazón, a diferencia de los monstruos que tienen núcleos dependiendo de su tipo, como los monstruos de fuego, tienen un núcleo de fuego dentro de sus cuerpos, los humanos tienen un núcleo blanco que se llama núcleo principal, para mejorar su rango los humanos tienen que refinar este núcleo y mejorar su rango. Actualmente, el rango del núcleo principal de Evan es F, por lo que es cazador de rango F. Cuando Evan absorbió el poder del núcleo, notó que en lugar de ser absorbido por el núcleo monarca, la energía del núcleo estaba siendo absorbida por su núcleo principal. Esta novela llega gracias a S.Q. Novelas Ligeras, si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. ¿Cómo se supone que debo absorber energía mediante el núcleo monarca? Evan quedó desconcertado después de ver esto porque no sabe cómo puede usar su núcleo monarca para absorber energía del núcleo. Evan sacó otro núcleo y lo acercó al área de su pecho donde se encontraba su corazón, pero no pasó nada, Evan miró el núcleo con atención y de repente sintió la necesidad de comérselo. No tengo que comerlo ¿verdad? Evan dijo con incredulidad cuando de repente sintió la necesidad de comer el núcleo. Moriré si como un núcleo. Según lo que Evan aprendió en dos años, no puedes comer un núcleo, si te viene un núcleo, la energía sin refinar que contiene. Destruirá tu cuerpo desde dentro. Tienes que usar tu maná para refinar la energía de un núcleo y luego puedes absorberla para aumentar el rango de tu núcleo. Hay una probabilidad muy alta de que mueras si te viene un núcleo directamente, por eso Evan quedó perplejo cuando de repente sintió la necesidad de comer el núcleo. Evan intentó otros métodos para absorber el núcleo usando su núcleo monarca pero nada funcionó realmente tengo que comérmelo. Evan dudó en comer el núcleo porque si su núcleo monarca no absorbía la energía, existe una alta probabilidad de que muera debido a la energía sin refinar el núcleo. No me tragaré el núcleo y simplemente lo pondré en mi boca dijo Evan y con vacilación, se llevó un núcleo a la boca, Evan se aseguró de no tragarlo porque sabía que si se tragaría el núcleo y su físico. Si no trabaja, morirá horriblemente. Justo cuando Evan puso el núcleo dentro de su boca y tocó su lengua, el núcleo monarca dentro de su corazón que giraba lentamente de repente tomó velocidad como si sintiera algo y justo cuando el núcleo monarca comenzó a girar más rápido, el núcleo que Evan puso en su boca. Comenzó a retirarse. Evan se sorprendió por el arrepentido giro de los acontecimientos e incluso antes de que pudiera hacer algo, el núcleo desapareció y se convirtió en energía pura que comenzó a moverse hacia su corazón. Evan puede sentir que la energía del núcleo se acercó a su corazón, pero esta vez, en lugar de ir al núcleo principal, la energía del núcleo entró dentro de su corazón y fue absorbida por su núcleo monarca giratorio. Así como el núcleo monarca absorbió toda la energía, Evan sintió que su cuerpo se volvía más fuerte y quedó claro que el núcleo monarca absorbió toda la energía del núcleo y no desperdició energía como el núcleo principal. Así que este físico realmente puede ayudarme a absorber el 100% de la energía del núcleo, dijo Evan con voz encantada después de poder absorber el 100% de la energía del núcleo. Pero de repente Evan pensó en algo y sus ojos se abrieron de par en par por el show no puede ser cierto, dijo Evan, sacó otro núcleo y lo puso dentro de su boca como antes de que el núcleo se convirtiera en energía pura y fuera absorbido por su núcleo monarca. Evan sintió que su cuerpo se volvía más fuerte después de absorber el núcleo. Evan sacó otro núcleo y esta vez nos usó su maná para refinarlo, la energía del núcleo fue absorbida por su núcleo principal esta vez y sintió que su cuerpo se volvió un poco más fuerte, aunque cuando comparó el progreso con su núcleo monarca ni siquiera era medio. Realmente puedo mejorar mi poder aumentando el rango de ambos núcleos dijo Evan con voz emocionada porque a diferencia de otros que sólo pueden volverse más fuertes simplemente aumentando el rango de su núcleo principal, Evan tenía dos núcleos y puede aumentar su poder con ambos núcleos, lo que significa que será mucho más poderoso que un cazador normal que esté en el mismo rango que él. Tendré que usar más núcleos que la gente normal ya que tengo que mejorar los rangos de dos núcleos en lugar de uno, pero ahora que puedo absorber cualquier núcleo como los demás, no será un problema para mí. Además Evan miró el anillo de almacenamiento y una sonrisa apareció en su rostro creo que estos núcleos son suficientes para aumentar el rango de mi núcleo monarca al rango de, que puede absorber el 100% de la energía de un núcleo. Evan decidió mejorar primero el rango de su núcleo monarca, ya que puede absorber el 100% de la energía de un núcleo e incluso hay un 3% de posibilidades de que reciba una habilidad de un núcleo que aumentará su poder aún más. Después de decidir esto, Evan no esperaba más y comenzó a meterse núcleos dentro de su boca uno por uno. Cuando Evan absorbió el duodécimo núcleo, finalmente se activó el 3% de probabilidad de obtener una habilidad del núcleo y apareció una notificación ante él. Evan continúa absorbiendo los núcleos usando su núcleo monarca y cuando absorbió su núcleo número 12, que provenía de un monstruo de tipo viento, apareció una notificación ante él. Has aprendido la habilidad de apresurarte no esperaba aprender una habilidad tan pronto dijo Evan con voz encantada y miró los detalles de su nueva habilidad. Prisa. Una habilidad que aumenta tu agilidad en un 20% durante un minuto. Tiempo de enfriamiento. 30 segundos. Una habilidad simple pero excelente para mejorar su agilidad, aunque Evan esperaba obtener una habilidad de tipo ataque, no estaba decepcionado con esta habilidad porque todavía le quedaban muchos núcleos por absorber. Después de aprender la habilidad, Evan continúa absorbiendo más núcleos y justo cuando absorbió dos núcleos más después de obtener la habilidad de prisa, Evan sintió que su núcleo monarca comenzaba a girar cada vez más rápido, de repente el maná de los alrededores comenzó a fluir hacia él y entró en su cuerpo. Un remolino de maná apareció sobre la cabeza de Evan cuando el maná circundante se movió hacia él. Después de entrar en su cuerpo, el maná se movió hacia su corazón y fue absorbido por su núcleo monarca. Evan sintió un ligero dolor en su corazón pero pudo soportarlo fácilmente, el remolino de maná sobre la cabeza de Evan continúa reuniendo maná cerca del cuerpo de Evan y después de un minuto Evan sintió que su núcleo monarca dejaba de girar. De repente, el núcleo del monarca liberó una explosión de energía y esta energía comenzó a refinar su cuerpo. Evan sintió que su cuerpo se fortalecía a otro nivel y su capacidad de maná aumentaba enormemente. Nombre. Evan Rango. F Rango Básico de Monarca. F Fuerza. F Agilidad. F Maná. F Resistencia. F Más Inteligencia. F Suerte. E Más Encanto. D Más Habilidad. Paseo de las Sombras, Prisa Físico. Físico del Monarca de las Sombras Título. Trabajo. Ninguno minúcleo monarca avanzó directamente al rango E en lugar del rango F, dijo Evan cuando vio su ventana de estado pero porque mis estados siguen siendo los mismos, puedo sentir claramente que mi fuerza, agilidad y otros estados mejoraron enormemente después de mi núcleo monarca. Avanzó al rango E. Evan estaba confundido cuando vio que su estado no cambió incluso después de que su núcleo monarca avanzó al rango E. Creo que el estado sólo cambiará cuando mi núcleo principal avance después de pensarlo, Evan pensó que era lógico que su estado no cambiara. Cambió debido a su núcleo monarca porque incluso antes de que su núcleo monarca se formara dentro de su corazón, su ventana de estado mostraba el nivel de su núcleo principal y dado que todavía es rango F, no fue sorprendente que su estado no cambiara. Incluso si mi ventana de estado no se muestra, puedo sentir claramente que mi cuerpo es mucho más fuerte que antes y mi capacidad de maná también es mucho mayor que antes a Evan no le importó mucho porque esto no lo afectó de ninguna manera negativa. Evan una vez más miró la ventana de estado y su boca se torció un poco cuando vio que su encanto aumentó además después de que su núcleo monarca avanzó. Me pregunto qué harán esos estudiantes varones inútiles si vieran que me vuelvo más guapo. Evan a menudo era intimidado tanto por estudiantes masculinos como femeninos debido a su hermoso rostro, por alguna razón su encanto era demasiado alto, incluso cuando sólo era un rango F, su encanto estaba en el rango D, por lo que muchos estudiantes masculinos estaban celosos de él y, como él era demasiado débil y a menudo lo acosaban por esto. Bueno, no creo que ahora haya nadie que pueda hacerme algo, ya que ahora también puedo mejorar mi poder, dijo Evan y cerró su ventana de estado y continuó absorbiendo más núcleos para mejorar su núcleo de monarca al rango D. De repente, cuando Evan terminó de absorber un núcleo, apareció una notificación ante él, los ojos de Evan se iluminaron cuando vio esto porque obtuvo otra habilidad del núcleo, esta vez Evan obtuvo una habilidad de un núcleo de sombra. Has aprendido la habilidad bala de sombra, Shadow Bullet. Puedes disparar una bala hecha de sombra usando Mara. El poder de la bala depende de cuánto Mara usaste para lanzarla, hay un 5% de posibilidades de que el defensor quede ciego durante 2 segundos. Después de ser alcanzado por una bala de sombra. Impresionante, dijo Evan después de leer los detalles de la habilidad, quería obtener una habilidad que pudiera ayudarlo a atacar desde una larga distancia y acaba de obtener una habilidad que puede usar para atacar desde una larga distancia. Evan no se detuvo después de obtener la habilidad y continuó absorbiendo más núcleos, de repente cuando solo le quedaban 8 núcleos volvió a sentir un ligero dolor en su corazón y un remolino de Maná más grande que el anterior se formó sobre su cabeza. Maná una vez más comenzó a moverse hacia su cuerpo y fue absorbido por su núcleo monarca una vez más. El núcleo del monarca giró más rápido y absorbió el Maná del remolino que se formó sobre su cabeza. Después de un tiempo, el núcleo monarca dejó de absorber Maná y liberó una explosión de energía, Evan sintió que su cuerpo se fortalecía a un nuevo nivel y su capacidad de Maná también aumentó enormemente, pero esta vez no terminó ahí y justo cuando su núcleo monarca avanzó al rango una notificación apareció ante él. El núcleo de monarca avanzó al rango de Has recibido la habilidad de almacenamiento en la sombra, almacenamiento en la sombra. Un espacio en la sombra especial donde puedes guardar cualquier cosa que no esté viva. El espacio de almacenamiento en la sombra depende del nivel del usuario. Incluso puedo obtener habilidades mejorando mi nivel central de monarca dijo Evan con incredulidad porque obtener una habilidad es muy difícil y solo unas pocas personas tienen más de una habilidad y aquí obtuvo tres habilidades con solo absorber algunos núcleos. Evan miró los ocho núcleos restantes y después de pensarlo decidió absorberlos a través de su núcleo monarca, pero cuando Evan intentó absorber el núcleo sintió un dolor severo en el área de su pecho, la energía del núcleo se acercó a su núcleo monarca, pero esta vez el núcleo monarca no absorbió la energía cuando el núcleo monarca no absorbió la energía, se movió hacia su núcleo principal y fue absorbido por él. Pero Evan sintió un dolor severo en el área de su pecho cuando el núcleo principal absorbió la energía y, para horror de Evan, notó que algunas grietas comenzaron a aparecer en su núcleo principal. El núcleo principal de Evan absorbió toda la energía que quería refinar a través de su núcleo monarca, cuando su núcleo principal absorbió toda la energía se llenó de muchas grietas y Evan jadeaba pesadamente debido al dolor que sentía en el área del pecho. ¿Qué demonios fue eso? Evan dijo después de un tiempo cuando el dolor en el área de su pecho disminuyó un poco. Evan revisó su núcleo principal y se horrorizó cuando vio muchas grietas por todas partes. Evan rápidamente sacó otro núcleo de su anillo de almacenamiento y lo refinó usando su maná y usó la energía del núcleo para curar su núcleo principal. Cuando la energía refinada se acercó a su núcleo principal, comenzó a curar las grietas y cuando absorbió toda la energía del núcleo, todas las grietas en el núcleo desaparecieron y su núcleo principal también avanzó al rango F. Evan suspiró aliviado cuando las grietas de su núcleo se curaron y su núcleo principal también avanzó al rango F. Su núcleo principal casi se hizo añicos porque no fue capaz de manejar la energía sin refinar el núcleo que Evan absorbió directamente. A diferencia de su núcleo monarca que puede absorber la energía sin refinarla, su núcleo principal solo puede absorber energía después de que Evan la refina usando su maná, pero justo ahora, por alguna razón, su núcleo monarca no absorbió la energía sin refinar y es movido cerca de su núcleo principal. Núcleo que casi lo destruye. ¿Por qué mi núcleo monarca dejó de absorber más energía? Evan estaba confundido por este giro arrepentido de los acontecimientos, Evan abrió su ventana de estado y observó su progreso. Nombre. Evan rango. F más rango principal de monarca. De fuerza. F más agilidad. F más maná. F más resistencia. F más inteligencia. F más suerte. E más encanto. C habilidad. Caminata en las sombras, prisa, bala en las sombras. Físico. Físico del monarca de las sombras título. Trabajo. Ninguno después de ver su ventana de estado y cómo su núcleo monarca dirigía la energía hacia su núcleo principal, Evan concluyó que para aumentar el rango de su núcleo monarca, Evan primero tenía que aumentar el rango de su núcleo principal. Todavía me quedan siete núcleos en mi anillo de almacenamiento. Estos núcleos deben ser suficientes para hacer avanzar mi núcleo principal al rango E. Evan decidió mejorar el rango de su núcleo principal después de que no pudo absorber energía usando su núcleo monarca. Al principio, Evan pensó que su núcleo monarca avanzaría fácilmente ya que puede absorber el 100% de la energía del núcleo, pero sólo cuando comenzó a absorber descubrió que, aunque su núcleo monarca puede absorber el 100% de la energía de un núcleo, todavía requiere más núcleos que su núcleo principal. Pero a Evan no le molestó esto porque puede sentir que cada vez que su núcleo monarca avanzaba, recibiendo un gran impulso en su poder que su núcleo principal nunca podría proporcionar. Evan absorbió sus núcleos restantes y tal como esperaba, su núcleo principal avanzó al rango E. cuando terminó de absorber todos los núcleos que recibió después de sacrificar su físico de sombra. Cuando su núcleo principal avanzó al rango E, Evan sintió que su cuerpo se fortaleció a otro grado y no pudo evitar dejar escapar un suspiro de satisfacción cuando sintió el poder ilimitado que corría dentro de su cuerpo. Nombre. Evan Rango. E. rango principal de monarca. De fuerza. E. agilidad. E. mará. E. resistencia. E. inteligencia. E. suerte. De encanto. C. Evan revisó sus estados y se sorprendió cuando notó que su encanto no aumentó después de que su núcleo principal avanzó al rango E. Evan cerró su ventana de estado y finalmente se levantó cuando terminó de absorber todos los núcleos. Evan se sintió un poco extraño cuando se puso de pie porque su altura, que antes era de 180 centímetros, ahora aumentó a 185 centímetros, pero se ajustó rápidamente y miró la pared derrumbada por la que entró en este extraño pasillo. Evan miró en la sala del pasillo pero no encontró nada más que una pequeña montaña de polvo que se formó después de que la estatua y la plataforma se convirtieron en polvo debido al aura negra que brotó de su núcleo monarca cuando se formó. Cuando Evan no encontró ningún rastro de la persona que le habló, comenzó a caminar fuera del pasillo. Evan salió del pasillo a través de la pared derrumbada y vio el cadáver del murciélago que casi lo mata con su último ataque. Pero Evan tuvo que cerrar los ojos por un tiempo porque sintió que el pasillo estaba demasiado iluminado y estaba mirando directamente al sol. Después de un tiempo, sus ojos pudieron adaptarse según la luz y cuando vio el pasillo detrás de la pared derrumbada, se sorprendió al descubrir que todo el pasillo estaba completamente oscuro, pero aún podía ver todo claramente. Yo también tengo una noche. Vision pensó Evan cuando descubrió que podía ver incluso en completa oscuridad. Después de que sus ojos se acostumbraron a la luz, Evan se acercó al murciélago, su espada quedó clavada en su cabeza y estaba claro que el murciélago murió debido al ataque con espada que Evan le hizo en el último momento. Evan se acercó al cadáver del murciélago y sacó su espada, luego de sacar su espada buscó el núcleo, y para su sorpresa, encontró un núcleo dentro del cuerpo del murciélago. Evan felizmente guardó el núcleo dentro de su anillo de almacenamiento junto con los otros tres núcleos que obtuvieron antes matando monstruos, no absorbió estos núcleos porque aunque ahora tiene suficiente fuerza para entrar a la mazmorra sin la poción de invisibilidad que todavía quería vender. Algunos núcleos para ganar un poco de dinero su cuenta bancaria casi se quedó vacía cuando compró la poción de invisibilidad para ingresar a la mazmorra. Creo que mis días de vivir a base de fideos en taza ya terminaron, dijo Evan con un tono emotivo porque durante los últimos dos años, desde que estaba ahorrando dinero, se vio obligado a comer fideos en taza todos los días. Después de vender los núcleos definitivamente iré al restaurante más famoso a comer algo, dijo Evan y comenzó a caminar hacia la salida de la mazmorra. Cuando Evan estaba a solo 700 metros del portal de salida vio un monstruo parecido a un león de 2 metros de altura bloqueando su camino, pero en lugar de sentir el miedo que sintió al ver el murciélago, esta vez Evan ni siquiera se inmutó y continuó. Caminando hacia el león con pasos firmes, por alguna razón cuando vio al monstruo león sombra no sintió ni una pizca de amenaza por parte de él. Evan también quería probar su poder actual así que caminó tranquilamente hacia el león, cuando el león sintió la presencia de Evan miró en su dirección, y cuando sus profundos ojos amarillos se encontraron con los ojos negros de Evan por alguna razón el león sintió la sombra. El poder dentro de su cuerpo tembló porque miró en esos profundos ojos negros. Evan se detuvo a 50 metros del león, el monstruo ya notó a Evan pero no atacó a Evan de inmediato porque puede sentir un aura peligrosa de Evan. Evan significativamente al ver como el león estaba teniendo cuidado al verlo si hubiera sido antes, habría atacado sin darle oportunidad de siquiera tomar un respiro. Rugido. El león le rugió a Evan cuando vio como Evan sonreía frente a él, aunque puede sentir el peligro de Evan como un monstruo cuyo instinto principal es matar, no pudo soportarlo mucho más y cargó hacia Evan con su a toda velocidad. El león era bastante rápido para un monstruo de rango D, pero cuando Evan lo vio sintió como si el león se moviera en cámara lenta, cuando el león cargó hacia él, Evan también se movió. Prisa Evan usó su habilidad recién adquirida de Prisa y su agilidad aumentó, Evan desapareció de su lugar y apareció 70 metros detrás del león que cargaba. Cuando Evan se detuvo, sintió que su cabeza daba vueltas, ya que acababa de avanzar al rango D con su núcleo monarca y su núcleo principal también avanzó al rango E. La agilidad de Evan aumentó en muchos pliegues y desde que la estaba usando por primera vez no estaba. No pudo controlarlo y en lugar de aparecer ante el león apareció 70 metros detrás de él. Mierda. Tendré que practicar si no quiero chocar contra algo mientras corro dijo Evan al ver como no era capaz de controlar su nuevo poder. El león que cargaba hacia Evan también se detuvo y rápidamente miró hacia atrás cuando sintió la presencia de Evan detrás de él. Rugido. El león rugió una vez más y disparó hacia Evan una vez más, Evan también respiró hondo y corrió hacia el león, pero esta vez no usó su habilidad de Prisa para mejorar su agilidad porque primero quería controlar su velocidad natural. Incluso sin usar la habilidad de Prisa, Evan era mucho más rápido que el león y cuando se acercó al león, el monstruo usó su garra delantera como un martillo para aplastar el cuerpo de Evan, pero fácilmente esquivó la garra del león con su agilidad y toca al león. En su cara. Rugido. El león rugió de dolor cuando el puño de Evan se aterrizó directamente en su cara y, debido al impacto, salió disparado a 10 metros de distancia de Evan. Evan estaba sorprendido por su propia fuerza porque normalmente un cazador promedio de rango D tendrá dificultades mientras lucha contra un monstruo que está en el mismo rango que él, pero aquí ni siquiera estaba usando toda su fuerza y aún así era capaz de dominar el león sin mucho esfuerzo. Parece que el poder que dio el núcleo monarca cuando avanzó a un nuevo rango es muy diferente del poder que me dio el núcleo principal, dijo Evan al ver cómo podía luchar contra el león sin ningún esfuerzo. Rugido. El león rugió y se levantó después de ser derribado por el golpe de Evan, de repente una niebla negra comenzó a salir del león y cubrió todo su cuerpo. La niebla comenzó a solidificarse después de cubrir todo el cuerpo del león y pronto la niebla se convirtió en una armadura que cubría todo el cuerpo del león, debido a la armadura la defensa del león aumentó enormemente, y con un fuerte rugido, una vez nuevamente corrió hacia Evan. A Evan no le importaba la habilidad que acababa de usar el león y apuntó con uno de sus dedos hacia el león entrante. Bala de sombra murmuró Evan y una bala oscura salió disparada de su dedo hacia el león con una velocidad aterradora. Como el león corría hacia Evan a toda velocidad, no pudo esquivar la bala y la bala alcanzó al león en el centro de su cabeza. La bala atravesó la armadura del león fácilmente e incluso la dura piel del león no pudo detener la bala de la sombra por completo, la bala se hundió más profundamente en la cabeza del león e hizo un pequeño agujero en el centro de su frente. Rugidor. Con un fuerte rugido, el león que corría cayó al suelo cuando la bala lo alcanzó en el centro de su frente y sangre negra brotó de su frente. El poder de la bala de sombra no es malo dijo Evan al ver como su bala atravesó fácilmente la defensa del león. Creo que puedo encargarme fácilmente de cualquier monstruo de rango de con mi poder actual, debería terminar con este león para poder regresar y comer algo, después de hacer tanto hoy estoy empezando a sentir hambre, dijo Evan y corrió hacia el león. Quien todavía estaba rugiendo de dolor por la bala que lo golpeó antes. Con su gran agilidad, Evan se presentó ante el león en un abrir y cerrar de ojos y una vez más usó la bala de sombra, pero esta vez Evan usó tres veces más maná que antes. Una bala afilada de dos centímetros de largo se formó en la punta del dedo de Evan y le disparó al león, la bala atravesó la cabeza del león y destruyó su cerebro. Rugido. Con un fuerte rugido doloroso el león dejó de respirar y murió, Evan miró por un momento el cuerpo sin vida del león y recordó como hace apenas unas horas estaba luchando para luchar contra los monstruos que también poseen la misma fuerza que este león pero poco después de unas horas debido a un solo evento todo cambió. Cuando Evan pensó con qué facilidad mató al león una pequeña sonrisa apareció en su rostro me preguntó qué tipo de expresión harán esos estudiantes arrogantes de la academia cuando se enteren de mi fuerza actual. Después de matar al león, Evan buscó el núcleo, pero desafortunadamente no encontró nada. Evan no se decepcionó por esto y una vez más comenzó a caminar hacia el portal de salida de la mazmorra. Esta vez no encontró ningún monstruo y llegó sano y salvo al portal de salida de la mazmorra. Evan respiró hondo y salió del calabozo, para comenzar una nueva vida donde no tendrá que soportar las miradas burlonas de los demás y además podrá mejorar su poder. Parece que ese niño murió en el calabozo, dijo el guardia que advirtió a Evan cuando entró al calabozo. Muchas personas ignorantes como él mueren todos los días porque se sobreestiman y entran a mazmorras de mayor rango que ellos dijo el otro guardia mientras negaba con la cabeza. Según la tarjeta que mostró era estudiante de la academia de cazadores astral. Me pregunto qué estarán enseñando a los estudiantes allí no se puede esperar que presten atención a cada estudiante, hay cientos de personas que despiertan su habilidad y se unen a la academia de cazadores, si un estudiante se sobreestima y entra a una mazmorra de alto nivel, no se puede culpar a la academia. Para esto. Me pregunto si informó a sus maestros que entrará a una mazmorra de rango D, dijo el guardia. Ya sabemos su nombre, cumpliremos con nuestro deber e informaremos a la academia sobre él si no sale antes de mañana, dijo el segundo guardia mientras bostezaba. De repente el portal de entrada de la mazmorra brilló, cuando ambos guardias que estaban hablando miraron el portal vieron a un niño con ropas andrajosas y manchadas de sangre salir del portal. A pesar de que el niño vestía ropas andrajosas y manchadas de sangre, todavía se veía diabólicamente guapo, su cabello negro como boca de lobo ondeaba debido al viento de la fría noche, cuando los guardias vieron a Evan se quedaron atónitos por un momento porque se veía completamente diferente. Que antes. ¿Quién es este tipo y cómo entró al calabozo sin que nosotros lo supiéramos? Preguntó uno de los guardias cuando vio a Evan. Idiota, es el mismo estudiante rango F que entró hace unas horas dijo el guardia que advirtió a Evan porque todavía recordaba claramente el rostro de Evan, aunque Evan se veía completamente diferente a antes todavía podía reconocerlo. ¿Qué gritó el guardia y miró el rostro de Evan con atención cómo diablos ha cambiado tanto su apariencia? Preguntó con una mirada atónita cuando también reconoció a Evan. Después de salir de la mazmorra, Evan caminó hacia la puerta de la mazmorra donde estaban los guardias cuando se acercó a ellos y les acercó con una pequeña sonrisa. ¿Tú, qué te pasó? Le preguntó el guardia a Evan cuando se acercó a ellos. Evan estaba confundido al principio, pero luego recordó que debido a su avance central, su apariencia cambió bastante, su anterior cuerpo delgado ganó algunos músculos y su altura y encanto también aumentaron bastante, básicamente, se ve completamente diferente que antes. Simplemente tuve suerte y mi núcleo avanzó al rango E, por eso me cambió apariencia un poco dijo Evan mientras se rascaba la nuca. Los guardias quedaron atónitos cuando escucharon esto porque nunca vieron que la apariencia de alguien cambiara tanto después de avanzar del rango F al rango E. Pero tampoco pueden encontrar ninguna otra razón para el cambio repentino en la apariencia de Evan, por lo que no pudieron decir nada. Tienes suerte de no haber muerto en el calabozo, la próxima vez solo deberás entrar a un calabozo según tu rango dijo el guardia al ver como la ropa de Evan estaba hecha girones y cubierta de sangre. Gracias, por el consejo lo tendré en cuenta dijo Evan cortésmente y comenzó a alejarse, los guardias no lo detuvieron esta vez. Evan agitó la mano cuando vio un taxi, el taxista se detuvo cerca de la Academia de Cazadores Astrate de Evan. ¿Eres estudiante de la Academia de Cazadores? Preguntó el conductor mientras conducía hacia la academia. No le sorprendió la ropa hecha girones de Evan porque estaban cerca de la mazmorra del reino de las sombras y muchos cazadores salieron con ropa hecha girones después de luchar en la mazmorra. Sí, estoy en mi último año, respondió Evan al taxista. Suspiro, yo también quería convertirme en cazador pero no pude despertar ninguna habilidad. Evan no dijo nada cuando escuchó esto porque ya sabía que muy pocas personas pueden despertar su habilidad. El conductor también dejó de hablar después de esto y continuó conduciendo hacia la academia, mientras estaba sentado Evan pensaba en las cosas que le sucedieron hoy, estaba mayormente confundido acerca de cómo obtuvo el físico de monarca sombra después de sacrificar su físico sombra porque estaba seguro de que la persona que tomó su físico no fue la que le dio este físico. Tendré que ver cómo la gente puede obtener un físico. Evan pensó en investigar los detalles de cómo una persona puede obtener un físico después de regresar a la academia. Aunque mi poder es incluso mayor que el de un rango D, el aura de mi cuerpo todavía muestra el poder de un rango E. El núcleo monarca de Evan no liberaba ningún aura, por lo que cualquiera que vea a Evan pensará que es un cazador de rango E. Evan estaba contento con este hecho porque no quiere contarle a nadie sobre su físico de monarca sombra, en los detalles del físico estaba escrito que este es un físico prohibido, por lo que Evan quería asegurarse de que nadie lo supiera. Después de dos horas finalmente llegó a la academia, Evan pagó la cuenta y salió del taxi. Ya casi me quedo sin dinero. Tendré que vender estos núcleos o ni siquiera tendré dinero para comprar fideos dijo Evan con un suspiro al entrar a la academia. Cuando Evan ingresó a la academia no había muchos estudiantes porque ya era de noche y la mayoría de los estudiantes estaban entrenando en el campo de entrenamiento o duermiendo, pero todavía había algunos estudiantes que vieron a Evan, era bastante llamativo con su hermoso rostro y ropas andrajosas que estaban cubiertas de sangre. ¿Quién es ese tipo? ¿También es estudiante? Preguntó un estudiante cuando vio a Evan. Puede que sea un estudiante nuevo en la academia que se olvidó de llevar ropa extra cuando entró a un calabozo creo que lo vi en algún lugar antes dijo un estudiante cuando miró a Evan, de repente sus ojos se abrieron y dijo ¿no es esa basura Evan? Cuando otros estudiantes escucharon esto, todos se sorprendieron y cuando todos miraron su rostro también pudieron reconocerlo porque Evan es famoso en toda la academia por ser el estudiante más débil. ¿Lo que le sucedió? Todos los estudiantes quedaron sorprendidos al ver la nueva apariencia de Evan. Evan ya esperaba este tipo de reacción por parte de otros estudiantes, así que simplemente los ignoró y continuó caminando hacia su dormitorio. ¿Evan? Pero Evan se detuvo cuando alguien lo llamó desde atrás, una luz fría brilló en los profundos ojos negros de Evan cuando escuchó la voz. Evan se dio vuelta y vio a cuatro personas que venían hacia él, la persona que acababa de llamarlo era un hombre musculoso que parecía un culturista y caminaba delante de los otros tres hombres, los cuatro parecían villanos de tercera categoría. Que recaudan dinero por protección de las personas. Mickey Evan murmuró el nombre del hombre musculoso cuando lo vio. Realmente eres tú. Mike dijo cuando se acercó a Evan. Aquí va otra vez, siempre trata de hacerles la vida difícil a los estudiantes débiles dijo un estudiante que estaba observando todo cuando vio a Mike y su pandilla llamada Evan. Es su culpa por ser débil, si no quiere que le haga narras, debe trabajar duro y aumentar su poder, dijo otro estudiante sin mucho cuidado. Aún así me siento mal por otros estudiantes que son intimidados por estos bastardos ¿por qué no vas allí y lo ayudas si te sientes mal por él? Lo habría ayudado si mi rango fuera más alto que el de ellos, desafortunadamente, los cuatro también son rango de estaré cavándome propia tumba si me meto con ellos solo dijo el estudiante mientras sacudía la cabeza. Si sabes que no puedes hacer nada, cierra la boca y mira el programa ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Tu ropa está toda manchada de sangre, le preguntó Mike a Evan después de acercarse a él. Qué buen actor pensó Evan al ver cómo Mike mostraba preocupación por él. Si fuera en el pasado, Evan solo lo escucharía en silencio sin decir nada, pero ahora que tiene su núcleo monarca que ya avanzó al rango de, puede hacerlo. Aplasta fácilmente a Mike y sus amigos sin ningún esfuerzo. Estoy bien gracias por tu preocupación, solo fui al mercado a comprar algunas cosas pero cuando las chicas me vieron todas saltaron sobre mí como una leona hambrienta, tuve que pasar por un baño de sangre para escapar de ellas con seguridad, por eso mi ropa está manchada de sangre suspiró ser demasiado guapo es realmente problemático dijo Evan con un suspiro e hizo una cara como si acabara de sufrir una gran injusticia. Mike y los demás que escucharon lo que dijo Evan quedaron desconcertados por la respuesta de Evan y solo lo miraron estupefactos pasar por un baño de sangre para escapar de las chicas realmente quieren que creamos en esta mierda este fue el único pensamiento que tuvieron vino a la mente de todos jajaja Mike salió de su mirada aturdida luego de escuchar las risas de los demás estudiantes que estaban observando todo una luz fría pasó por los ojos de Mike cuando miró a Evan quien lo miraba con calma estaba un poco confundido porque Evan nunca le respondió en el pasado pero ahora no solo Evan le respondió sino que incluso lo estaba mirando sin ningún temor veo que has aprendido a bromear dijo Mike con una sonrisa fría broma de qué estás hablando Evan preguntó con expresión perpleja lo está cabreando dijo un estudiante al ver cómo Evan estaba provocando a Mike pedazo de mierda olvidaste lo que pasó la última vez cuando nos respondiste la última vez dijo Lucas uno de los compañeros de Mike o no esperaba ver un orco aquí en la academia de cazadores qué diablos hacen los guardias de seguridad dejando entrar a un orco a la academia le dijo Evan a Lucas cuando lo escuchó jajaja otros estudiantes comenzaron a reír después de escuchar esto Lucas medía dos metros de altura y su cuerpo era inusualmente musculoso para un humano y realmente parece un orco va asterisco tolucas estaba a punto de atacar a Evan cuando Mike lo detuvo y miró a Evan con frialdad no sé qué te pasó pero si no quieres que te rompa los huesos será mejor que nos disculpes cuando te estoy dando una oportunidad esa es mi frase imbéciles si no queréis que limpie el suelo junto con todos vosotros será mejor que os disculpéis conmigo antes de que pueda considerar dejarlos ir le dijo Evan a Mike sin preocuparse por su advertencia anterior qué le pasó porque se comporta así la mayoría de los estudiantes quedaron confundidos al ver cómo se comportaba Evan esta no es la primera vez que ven a Mike y su pandilla metiéndose con Evan en el pasado cada vez que Mike y su pandilla lo acosaban él silenciosamente hacía lo que querían que hiciera pero estaban confundidos sobre lo que le había sucedido y que se estaba comportando como esto jajaja Mike y su pandilla se echaron a reír cuando escucharon lo que dijo Evan quieres que te disculpemos te golpeaste la cabeza o algo así Mike preguntó mientras se reía no pueden al menos ustedes cuatro reírse como humanos sé que su apariencia es similar a la de los monstruos pero ustedes al menos pueden comportarse como humanos dijo Evan con voz irritada porque estos musculosos se reían como idiotas mientras estaban parados frente un él bastardo crees que no te mataré si estamos dentro de la academia Mike dijo mientras agarraba el cuello de la camisa andrajosa de Evan las expresiones de Evan se vuelven frías cuando Mike lo agarró del cuello quítate las manos sucias si no quieres quedar postrado en cama por el resto de tu vida dijo Evan con voz fría cuando Mike escuchó esto quiso reír pero cuando miró los profundos ojos negros de Evan de repente sintió una sensación siniestra quiso soltar el cuello de Evan y dar un paso atrás pero cuando recordó lo débil que es Evan lo descartó sentimiento Evan solo miró a Mike con frialdad y al no soltarse el cuello estaba a punto de hacer su movimiento cuando alguien dijo que está pasando aquí Mike rápidamente soltó el cuello de la camisa de Evan y dio un paso atrás después de escuchar la voz todos miraron en la dirección de donde venía la voz y vieron a una chica caminando hacia Evan y Mike así que finalmente apareció el presidente de la clase dijo uno de los estudiantes que estaba mirando TCH el programa apenas comenzaba a ponerse interesante quería ver qué habría hecho Evan después de hablar así dijo un estudiante en tono insatisfecho al ver lo sucedido la chica que acaba de aparecer era la monitora de clase del último año y es una cazadora rango c más y se llamaba Valerie Valerie tenía cabello azul claro y ojos de color verde intenso su piel era tan blanca como el jade se acercó a Mike y Evan y preguntó una vez más qué está pasando aquí nada sólo estábamos hablando entre nosotros dijo Mike con tono nervioso al ver a Valerie porque aunque los cuatro trabajaran juntos no podrán hacerle nada a ella que ya es una cazadora rango c Mike creo que ya te advertí que no acoses a otros estudiantes dijo Valerie en tono frío al escuchar lo que dijo Mike pero no hicimos nada que puedas preguntarle a Evan dijo Mike y miró a Evan con ojos amenazadores cuando Evan vio cómo Mike lo estaba mirando simplemente se burló pero tampoco quería involucrar a nadie más en su asunto así que dijo ya estos tipos sólo me estaban preguntando sobre la información sobre algunos monstruos ya que quieren entramos a un calabozo estas cabezas musculosas no prestan atención en clase y ahora me preguntan sobre eso Valerie quedó desconcertada por la respuesta de Evan porque en el pasado Evan nunca dijo nada en contra de Mike y los demás cuando lo acosaban aunque él no dijo nada en contra de ellos ella todavía estaba sorprendida de que Evan al menos no retrocediera sin decir nada sólo había una razón simple por la que Evan nunca dijo nada sobre Mike y su pandilla porque estaba muy consciente de su situación la academia de cazadores no es un lugar donde puedes ir y quejarte con tu instructor cada vez que te acosan mientras no cruza la línea ni siquiera los instructores harán nada Valerie es la monitora de la clase si Evan se queja de Mike con ella Mike y su pandilla se comportarán por un tiempo pero lo acosarán nuevamente después de un tiempo además Evan no quería que nadie más se involucrara en su negocio por eso incluso ahora no le dijo que Mike estaba buscando pelea con él será mejor que presten atención en clase la próxima vez si no y vienen a mí una vez más para obtener información sobre el monstruo tendrán que pagar un precio que quizás no pagar puedan dijo Evan mientras acariciaba el hombro de Miguel Mike y su pandilla sólo pueden mirar a Evan con ojos llenos de ira pero no pudieron decir nada frente a Valerie bueno como ya te di información sobre los monstruos seguiré mi camino dijo Evan y comenzó a caminar hacia su dormitorio te juro que te arrepentirás de esto pensó Mike mientras miraba a Evan quien ya comenzaba a alejarse espero que no me des la oportunidad de usar mi autoridad como monitora de clase dijo Valerie y ella también se fue el espectáculo fue mejor de lo que esperaba dijo un estudiante al ver las caras amargas de Mike y su pandilla que muestra estoy seguro de que van cava su propia tumba al decir esas cosas antes crees que estará bien después de decirles todas esas cosas a estos tipos dijo otro estudiante a Evan no le importaba lo que pensaran los demás estudiantes porque ya estaba consciente de que Mike intentaría meterse con él nuevamente pero con su poder actual Evan estaba seguro de que no tendría ningún problema en cuidar de Mike y su pandilla pronto Evan llegó a su habitación primero se dio un baño largo y se limpió adecuadamente mientras se bañaba Evan finalmente pudo inspeccionar su cuerpo su cuerpo estaba perfectamente esculpido ahora en comparación con su constitución delgada anterior y su altura también aumentó alrededor de 5 centímetros mi cuerpo ha cambiado tanto debido al núcleo monarca nunca leí que el cuerpo de nadie cambiara tanto simplemente avanzando del rango f el rango f bebió Evan salió del baño y se miró en el espejo mi cabello se volvió completamente negro y el color de mis pupilas también son más oscuras que antes dijo Evan mientras se admiraba frente al espejo después del verso en el espejo Evan se puso algo de ropa y preparó unos fideos para comer venderé esos núcleos mañana y definitivamente iré a un restaurante dijo Evan mientras comía los fideos con cara amarga después de comer fideos Evan finalmente se acuesta en la cama y sacó su teléfono para buscar cómo una persona puede obtener un físico Evan todavía estaba confundido acerca de cómo obtuvo su físico de monarca sombra así que quería buscar en internet al respecto según la información disponible en internet existen dos formas conocidas de que las personas tienen un físico único en primer lugar una persona puede nacer con un físico único la segunda es que cuando una persona despierta su habilidad como Evan despierta su habilidad a la edad de 14 años puede despertar un físico único junto con su habilidad puede que haya otra forma de que las personas obtengan un físico único pero no había información en internet a parte de estas dos cienas cuando Evan leyó esto y pensó en estas dos formas sus ojos se abrieron en estado de shock y finalmente se dio cuenta de algo el Evan anterior nació con un físico de sombra pero no lo supo hasta que despertó su habilidad a la edad de 14 años porque las personas no pueden ver su ventana de estado antes de despertar su habilidad Evan nació con un físico de sombra pero después de leer información sobre físicos en internet Evan concluyó que cuando despertó su habilidad a la edad de 14 años también despertó a otro físico junto con su habilidad el físico que despertó con su habilidad era el físico del monarca de las sombras pero como ya tenía un físico de las sombras ocurrió un problema complicado en su físico y no pudo absorber ningún núcleo que no fuera el núcleo de las sombras esto también explica cómo obtuvo el físico de monarca de las sombras después de sacrificar su físico de las sombras ya que tenía dos físicos y sacrificó uno de ellos el otro físico naturalmente se apoderó de todo el cuerpo de Evan y el problema de que él no pudiera absorber otros núcleos también fue resuelto diablos pensar que sufrí tanto porque tenía dos físicos es bastante absurdo Evan se quedó sin palabras después de darse cuenta de esto porque normalmente hay muy pocas posibilidades de que una persona tenga un físico único pero estuvo sufriendo todo este tiempo porque tenía dos físicos por supuesto esto fue todo lo que Evan pensó que podría haber otras razones por las que obtuvo un físico de monarca sombra pero después de leer los detalles en internet Evan estaba al menos en un 80% seguro de su suposición olvídalo a quién le importa cómo lleva este físico sólo tengo que pensar en cómo puedo obtener más núcleos para mejorar el rango de mi núcleo principal quiero avanzar mi núcleo principal al rango de antes de absorber más energía a través del núcleo monarca no quiero volver a romper mi núcleo principal como la última vez dijo Evan mientras guardaba su teléfono no quiero entrar a una mazmorra actualmente debería tomar una misión de la sala de misiones de la academia mañana pensó Evan y cerró los ojos estaba bastante cansado después de todas las cosas que le sucedieron hoy al día siguiente después del desayuno Evan salió del dormitorio de niños y se dirigió hacia la sala de misiones la sala de misiones es el lugar donde los estudiantes de la academia de cazadores pueden realizar diferentes tipos de misiones y ganar puntos de misión hay muchos tipos de misiones disponibles en la sala de misiones de la academia la mayoría de estas misiones son realizadas por personas normales que no son cazadores estas misiones no son muy peligrosas porque la mayoría de las misiones tienen el propósito de entrenar a los estudiantes y enseñarles Evan llegó ante un edificio de dos pisos donde había muchos estudiantes entrando y saliendo del edificio Evan entró al edificio y vio muchas recepciones los estudiantes hablaban con la recepcionista y elegían la misión más adecuada para ellos Evan también se dirigió hacia un recepcionista cuando Evan se acercó al recepcionista y le preguntó en qué puedo ayudarle hay alguna misión de rango de Evan le preguntó a la recepcionista después de acercarse a él puedes mostrarme tu tarjeta de cazador proporcionada por la academia preguntó al recepcionista por qué puede mostrarle la misión sólo después de confirmar su rango Evan le dio su tarjeta de cazador a la recepcionista pero cuando la recepcionista vio que Evan era un cazador de rango F lo miró de forma extraña y le dijo lo siento pero con tu rango actual no puedo mostrarte misiones de rango D será muy peligroso para ti usted e incluso la persona que emitió la misión pueden enfrentar problemas debido a esto entiendo pero ya avancé al rango E simplemente no actualicé mi tarjeta porque estaba ocupado y según las reglas puedo aceptar misiones que sean un rango superior a mí verdad dijo Evan con calma al escuchar lo que dijo la recepcionista dicho puedes por favor colocar tu mano en este orbe para que pueda confirmar tu rango la recepcionista sacó un orbe blanco del tamaño de una pelota de fútbol y lo colocó frente a Evan Evan ya estaba al tanto de este orbe este orbe puede mostrar tu rango cuando colocas tu mano sobre él Evan no estaba seguro de cómo funciona pero según el libro el orbe reaccionará a la energía de su núcleo principal y mostrará su posición actual Evan colocó su mano sobre el orbe de clasificación y sintió una energía extraña entrando a su cuerpo a través del orbe la energía se dirigió hacia su núcleo principal y después de girar alrededor de su núcleo principal la energía volvió una vez más al orbe cuando la energía regresó el orbe se iluminó y mostró la palabra en color verde cuando la recepcionista vio esto guardó el orbe y dijo está bien puedo mostrarte las misiones de rango de por favor espera un momento la recepcionista sacó algunos papeles y después de filtrar las misiones de rango de que eran adecuadas para Evan le dio algunos papeles Evan tomó los papeles y miró las misiones trae los cinco dientes de un tigre dientes de sable de fuego recompensa 15 puntos de misión mata a los miembros del grupo de bandidos halcones recompensa 15 puntos de misión recoge cinco tallos de hierba lunar del bosque nocturno recompensa 20 puntos de misión mata duendes cerca de la región de Esteller recompensa 15 puntos de misión traer hubo muchas misiones y la mayoría de las misiones recibieron una recompensa de 15 puntos de misión Evan puede usar estos puntos de misión para comprar armas, pociones, núcleos y muchas más cosas de la academia la poción de invisibilidad de rango 2 que Evan compró con 30.000 créditos se puede comprar con 50 puntos de misión Evan miró muchas misiones pero no encontró ninguna de su agrado pero de repente Evan vio una misión y se detuvo transporte de forma segura los productos a la ciudad de Oclima desde la ciudad de Astrate recompensa 20 puntos de misión ciudad de Oclima, si no me equivoco, tienes que atravesar una región salvaje para llegar allí tendré que enfrentarme a muchos monstruos que viven en el desierto si elijo esta misión pensó Evan al leer sobre los detalles de la misión Evan pensó por un tiempo y finalmente elige esta misión me gustaría aceptar esta misión dijo Evan mientras le entregaba el papel a la recepcionista ¿estás seguro de que aunque esta es una misión de rango de la dificultad es muy alta, hay muchos monstruos de rango de en la región salvaje? dijo la recepcionista al ver qué misión seleccionó Evan sí, estoy seguro, ¿puedes darnos los detalles de esta misión? la recepcionista no dijo nada después de escuchar a Evan y miró su computadora en busca de los detalles de la misión después de ver los detalles de la misión la recepcionista imprimió los detalles y se los dio a Evan Evan miró los detalles y levantó una ceja habrá tres cazadores más además de mí y la misión comenzará mañana Evan no esperaba que hubiera más cazadores aparte de él pero cuando lo pensó detenidamente se dio cuenta de que es natural que haya más cazadores porque en la región salvaje hay muchos monstruos y un cazador no puede cuidar de todo solo a menos que sea un cazador de muy alto rango vamos al mercado a comprar algunas cosas que me ayudarán en esta misión pensó Evan y luego de agradecer a la recepcionista que salió del salón de misiones Evan no regresó a su habitación sino que salió de la academia y después de tomar un taxi llegó nuevamente a la plaza de la ciudad donde compró la poción de invisibilidad la última vez Evan vino aquí para vender los núcleos que salvó después de matar a los monstruos en la mazmorra del reino de las sombras Evan entró a la plaza y después de tomar el ascensor fue al décimo piso donde la gente vende y compra núcleos Evan se dirige al décimo piso de la plaza y a diferencia del séptimo piso donde se venden pociones había muy poca gente en este piso porque rara vez alguien vende núcleos de monstruos Evan se dirigió hacia una de las recepcionistas cuando la recepcionista vio a Evan le preguntó cortésmente en qué puedo ayudarte Evan sacó cuatro núcleos de sombra y dijo quiero vender estos núcleos de sombra los ojos del recepcionista se iluminaron cuando vio cuatro núcleos de sombra seguro podemos recomendar 30.000 créditos por cada núcleo de sombra antes de venir aquí Evan ya comprobó el precio de los núcleos en internet y quedó satisfecho con el precio que le ofreció la recepcionista así que vendió los núcleos y recibió 120.000 créditos después de vender los núcleos Evan fue al séptimo piso y compró algunas pociones curativas y de maná porque existe una alta probabilidad de que se lastime durante su misión después de comprar algunas pociones Evan salió de la plaza y fue a comprar algunos alimentos y otras cosas para viajar cuando terminó con todo ya era de noche debería comer en un restaurante hoy ya que mañana iré a una misión Evan fue a uno de los mejores restaurantes de la ciudad de Astrate después de comer Evan regresó a la academia para descansar temprano ya que mañana partirá hacia la ciudad de Oclima al día siguiente Evan tomó un taxi y se dirigió hacia la puerta de la ciudad donde se reunirá con los otros tres cazadores y el comerciante que le encargó la misión Evan nunca salió de la ciudad de Astrate por lo que no conoce la situación exacta fuera de la ciudad pero según la información que reunión en internet salir de una ciudad es bastante peligroso porque hay muchos monstruos fuera de las ciudades en el mundo de Aurora la mayoría de las ciudades están protegidas por una barrera que impide que los monstruos se acerquen a ellas pero cuando alguien abandona una ciudad pierde la protección de esta barrera y tiene que protegerse contra el monstruo con su propio poder la mayoría de los comerciantes que tienen que viajar de una ciudad a otra para vender sus mercancías emiten misiones en asociaciones de cazadores para contratar algunos cazadores para su protección la asociación de cazadores trabaja con la academia y proporciona algunas misiones de bajo peligro a los estudiantes con fines de entrenamiento Evan estaba más preocupado por los otros cazadores que se unirían a él en esta misión sabía que estos cazadores serían de la asociación de cazadores y serían bastante poderosos debería estar bien según los detalles de las misiones los tres también serán cazadores de rango de incluso si algo sucediera debería poder cuidar de ellos aunque todos tienen que trabajar juntos y transportar los bienes a para llegar a la ciudad o clima de forma segura Evan era muy consciente de que los humanos son más peligrosos que los monstruos de este mundo pronto Evan llegó a la puerta de la ciudad donde se suponía que se reuniría con los otros cazadores y el comerciante Evan vio algunos vehículos en la puerta de la ciudad estos vehículos eran como una camioneta pero la mayoría tenían entre 5 y 10 metros de largo todas estas camionetas se crean utilizando ciencia y magia las camionetas funcionan con núcleos de monstruos e incluso hay barreras que protegen la camioneta de los monstruos veamos donde está la furgoneta número con 90 después de llegar a la puerta de la ciudad Evan miró a su alrededor buscando la furgoneta que tenía que proteger después de 5 minutos Evan finalmente encontró la furgoneta número con 90 esta camioneta tenía 10 metros de largo y estaba hecha de metal negro similar al acero tenía algunas armas instaladas en la camioneta y parece un vehículo del futuro en comparación con los vehículos de la tierra moderna Evan vio a un hombre de mediana edad parado cerca de la camioneta el hombre probablemente Henry que encargó la misión pensó Evan cuando vio a un hombre de mediana edad vestido con un traje de negocios ¿Hola, eres Evan? preguntó el hombre de mediana edad cuando vio a Evan venir hacia él si, lo soy puedes mostrarme tu tarjeta de cazador Evan le mostró a Henry su tarjeta de cazador que mostró que es un cazador de rango la recepcionista en la sala de misiones actualizó su rango ayer cuando fue a elegir la misión después de revisar la tarjeta de Evan asintió con la cabeza eres el primero en llegar, otros deben llegar pronto nos llevará dos días llegar a la ciudad de Oclima, ¿verdad? Evan le preguntó a Henry mientras esperaba que llegaran otros cazadores sí, ¿es la primera vez que sales de la ciudad? Henry le preguntó a Evan sí, nunca salí de la ciudad de Astrate, será la primera vez que salgo de la ciudad no tienes que preocuparte demasiado la mayoría de los monstruos de alto rango son eliminados por las asociaciones de cazadores cada mes no nos enfrentaremos a ningún monstruo que sea superior al rango de durante nuestro viaje dijo Henry cuando escuchó que Evan nunca se fue la ciudad después de cinco minutos, Evan vio a dos hombres que venían hacia ellos ambos eran cazadores de rango de así que estos son los cazadores de la asociación Evan miró a los cazadores con atención ambos tenían alrededor de 30 años y parecían bastante experimentados hola, soy George y él es de Anne, dijo uno de los cazadores cuando se acercó a Henry hola, soy Henry, ¿puedes mostrar tu tarjeta de cazador? aquí, tanto George como de Anne le mostraron su tarjeta de cazador a Henry cuando confirmó su identidad y se acercó con la cabeza está bien, nos iremos tan pronto como llegue el último cazador, o parece que está aquí Ethan miró al último cazador que venía hacia ellos y se sorprendió porque el último cazador que vino también era el cazador de la academia James Evan recordó el nombre ante cazador porque, al igual que Evan, también es huérfano y Mike y su pandilla a menudo intentan intimidarlo James no es una persona sociable y no habla con nadie en la academia por lo que Evan no sabe mucho sobre él ¿Eres tú James? Henry preguntó cuando James llegó cerca de ellos James se acercó y le entregó su tarjeta de cazador a Henry, después de revisar su tarjeta de cazador, Henry se acercó y dijo ahora que todos están aquí, debemos irnos primero, yo soy Henry, tu misión es protegerme a mí y a mi carga hasta que lleguemos a la ciudad de Oclima y lleguemos de vuelta a la ciudad de Astrate tomaremos la ruta que la asociación de cazadores despeja cada mes para que no nos encontremos con ningún monstruo que sea superior al rango de alguna pregunta nadie preguntó nada cuando Henry vio esto afirmando está bien, entonces vámonos la camioneta estaba dividida en tres partes Henry fue la primera parte donde estuvo sentado el conductor de la camioneta todo este tiempo en la segunda parte se colocaron los bienes que Evan y los cazadores tienen que proteger y la tercera parte fue la más grande donde los cuatro cazadores fueron a sentarse después de que todos se sentaron el conductor arrancó la camioneta y salió de la ciudad de Astrate si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando un like, o una donación en paypal o con un super gracias en el icono del corazón de la barra de youtube, les agradece SQ novelas ligeras